Ahí copio el link en el Discord. Ok, entonces cuando me digas empezamos a... Ahí tengo el link, ahí lo copio en el Discord. Perfecto. Les damos un minuto para... Ya estamos en vivo. Listo. Gracias. 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 Bueno, buenos días a todos. Es un placer. Empezamos la edición número 34 de la Escuela de Ciencias Informáticas. Este año virtual, dada las condiciones de la pandemia. Pero para nosotros es todo un desafío poder llevar adelante esta edición y en particular poder presentar, tener la presencia de Guillermo Simari, que es profesor y mérito de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y que hizo su doctorado en la Universidad de San Luis bajo la dirección de Ronald Luis, que es un especialista en sistemas argumentativos. Gracias. El foco de su trabajo de investigación se encuentra en los fundamentos formales, la implementación efectiva del sistema de razonamientos computacionales para agentes inteligentes. Ha sido director del Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional del Sur del CONICET y del laboratorio de investigación y desarrollo de inteligencia artificial, donde la línea de investigaciones principales se encuentra en las áreas de argumentación. computación computacional, razonamiento basado en certidumbre, revisión de creencias, lógica computacional, razonamiento en la web, gobernanza digital y otras. Es parte del comité editorial del Artificial Intelligence Journal, Analyze of Mathematics of Artificial Intelligence, Argument and Computation, and the Journal of Logic and Computation. Y ha publicado muchos, tiene más de 80 contribuciones en revistas y más de 100 en conferencias internacionales. Es un investigador de primera línea, sin duda. Es el referente internacional de la inteligencia artificial desde la Argentina. Para mí es un gusto poder presentarlo, porque además es un amigo y compartimos la organización de ISCAI 2015 en Buenos Aires, que fue todo un desafío. Y nada, gracias Guillermo por haber aceptado nuestra invitación. Un placer. Les voy a contar al resto de ustedes cómo va a ser la dinámica de trabajo durante estos primeros días. La idea es que ustedes sigan la clase a través de YouTube, pero las consultas que les aparezcan, las dudas que les aparezcan, tendrán que ser transmitidas a través del canal de Discord, el canal especial de Discord de este curso. Les pedimos que las consultas sean lo más específicas posible, lo más claras posible, para que nosotros desde el canal de Discord se la podamos transmitir a Guillermo, que va a estar en un aula de Zoom, de tal manera que hagamos una dinámica ágil. Si las preguntas fueron de aclaración, lo vamos a interrumpir a Guillermo para que las haga. Si las preguntas son más genéricas, entonces las vamos a dejar para los intervalos. O para el intervalo del intermedio, o para después de la clase. Gracias a todos, a los 505 estudiantes que van a seguir este curso. Realmente es un desafío para nosotros poder atender a tanta gente. Espero que disfruten el curso y Guillermo, te dejamos el piso para vos. Gracias. Buenos días, muchas gracias Ricardo por tu introducción. Espero que sea tan divertido para ustedes como es para mí poder hacer esta presentación y tratar de atraerlos a esta área tan interesante y excitante que es el sistema de razonamiento computacional. Ricardo hizo una breve introducción del resumen que está publicado. Yo quería dejarles también mis direcciones de email, ahí las tienen. Esa foto es como para que tengan idea de con quién están hablando. Y la foto del edificio es la Universidad del Sur, el frente de la Universidad del Sur. De lo que estábamos hablando, del área de investigación, ustedes pueden encontrar abajo, donde dice publicaciones, una lista de las publicaciones en las que he participado. y cualquier cosa que quieran ver de eso, lo único que tienen que hacer es pedirlo, pedirlo por el correo electrónico que les dejé, y yo se los envío. Lo que me interesa en este curso es tratar de llevarlos conmigo todo el tiempo, y ojalá terminemos 505 el curso, y todos contentos con haber participado de él, y si podemos, todos aprender un poco más del tema. Yo voy a asumir los principios de la lógica como más o menos conocidos, a pesar de eso voy a hacer una introducción muy breve, mañana a la mañana, a la lógica proposicional, como para tener el lenguaje en común. Es decir, mucha gente hace cursos dados por diferentes profesores, basados en diferentes textos, y a veces el lenguaje no termina de coordinar. Y sobre todo la parte de las traducciones a veces hace bastante liga. Y sobre los conceptos de inteligencia artificial, fundamentalmente, cuál es el objetivo de este esfuerzo por producir sistemas que podríamos decir son inteligentes en algún sentido, como para poder, de alguna forma, dar la idea con el fundamento del objetivo. Bien, acá les dejo también una bibliografía muy breve, y a medida que vaya avanzando el curso voy a ir presentando algunas otras cosas. Voy a cambiar de transparencia, así ustedes pueden ya ver el siguiente tema. Bueno, empezamos con los preliminares de argumentación, y antes de llegar a la parte de argumentación tenemos que hablar sobre qué es que uno argumenta, o cómo es que uno razona. Para razonar, uno necesita tener lo que se llama una representación de conocimiento. Me olvidé de decirles, algunas de las transparencias, más de la mitad, están en inglés, cosa que espero no sea una dificultad para nadie. El tema que involucra representación de conocimiento es, ustedes comienzan con un entorno, un entorno como este, por ejemplo, y lo que hacen es tratar de extraer de ese entorno las cosas que ustedes consideran valiosas como para integrarlas a lo que ustedes saben. Por ejemplo, ustedes miran este paisaje y ven un río, ven un puente, ven una montaña, ven árboles. Te rompo un segundo, me parece, se sigue viendo la diapositiva de bibliografía, perdón. No lo cerré eso, por lo que pasó. Ah, no, mirá vos, esto es nuevo para mí. Nunca me había pasado de... Hay que re-compartir, perdón, ¿eh? ¿Ahora está bien? ¿Cambió? Yo la verdad que veía todo oscuro ahora. ¿Estás viendo unas montañitas, una isla? No, ahí sí, ahí apareció. Apareció, bien. Volviendo, disculpen, esto es los ruidos del principio. Ya para la próxima no va a volver a pasar. Como les decía, ustedes ven un entorno y tratan de representar las cosas que son importantes en algún sentido para ustedes. Ese proceso de encontrar las cosas que son importantes es lo que se llama abstracción. Y cualquiera que haya programado sabe que es una herramienta bastante difícil de utilizar y que muchas veces trae problemas. Vamos a volver al tema en algún momento posterior. Como les decía antes también, sin tener la ventaja de tener el dibujo este, ustedes pueden reconocer cosas salientes, por ejemplo, los árboles, el río, el puentecito, las montañas, el pasto, el caminito que atraviesa toda la comarca. Bueno, eso hay que representarlo. Para representarlo normalmente, esta realidad, uno lo que hace es tener un repositorio donde uno, en un lenguaje formal, hace una representación de esas cosas salientes y se dice que se hace extensionalmente porque uno lo pone efectivamente. Por ejemplo, montaña del lugar se pone en esa base de conocimiento. Después, sobre ese sistema, sobre esa base de conocimiento, como se la llama, uno lo que hace es realizar inferencias. Es decir, uno tiene un dispositivo que realiza inferencias sobre el sistema y obtiene otras sentencias. Esas sentencias que están en el globito rosa, son sentencias derivadas, sentencias que no están en la base de conocimiento efectivamente, pero sí están potencialmente. Es por eso que se dice que son intencionales. Uno, en algún sentido, pasa de lo que tiene y que puede, de alguna forma, tocar, dependiendo del sentido de tocar, a cosas que no se ven y que únicamente se hacen visibles a través de la inferencia. El sistema que uno representa, es decir, que es lo que se llama un knowledge-based system o un sistema basado en conocimiento, es no solo la base de conocimiento, sino también el procedimiento de inferencia que utiliza el sistema, porque no es lo mismo, solamente la base de conocimiento no alcanza, el dispositivo de inferencia, el mecanismo de inferencia que uno utiliza puede cambiar y puede obtener diferentes sentencias a partir de una misma base de conocimiento. Es decir, eso es, siempre hay un acoplamiento. Simplificando un poco la visión, ustedes pueden ver, este es el esquema general, uno tiene lo que está encerrado por la línea de puntos, es lo que se denomina el sistema basado en conocimiento y tiene la base de conocimiento propiamente dicha y la máquina de inferencia, que, como ustedes ven, tiene flechas que van y vienen porque a veces, en los sistemas cuando uno trata de optimizar algunas cosas, uno cuando hace consultas y la máquina de inferencia obtiene algunas respuestas, a veces las vuelve a almacenar en la base de conocimiento porque son útiles, son útiles tenerlas para no tener que realizar el proceso de inferencia nuevamente. Entonces, ustedes ven que uno la puede consultar, obtiene respuestas, pero también se puede hacer un update. El update sería agregar sentencias a la base de conocimiento o eliminar algunas sentencias. Cualquiera de las dos cosas puede pasar. Esto es un esquema dinámico. Para dar un ejemplo muy simple, uno puede razonar sobre una base de conocimiento tan simple como la que están viendo, donde uno en la base de conocimiento solamente tiene A, y A implica B, o si A entonces tenemos B, y fíjense que cuando uno quiere aplicar el mecanismo de inferencia, A lo obtiene inmediatamente. Es trivial, lo único que hace es consultar a la base de conocimiento y obtiene A. Después, uno también puede obtener A implica B, sin ningún problema, porque está en la base de conocimiento, pero para obtener B tiene que realmente utilizar un mecanismo de inferencia explícito, que en este caso es el bien conocido modus ponens, que ya lo vamos a ver de nuevo más adelante, pero fundamentalmente dice que si uno tiene A, y uno tiene A implica B, entonces de eso se puede obtener B. Es un mecanismo clásico de inferencia que tiene tiene la capacidad de hacer muchas cosas como vamos a ver más adelante. Bien, cuando uno habla de representación, una de las primeras cosas que se le cruza por la cabeza es qué tan expresivo es el lenguaje que tengo. Es decir, uno no siempre puede representar todo lo que necesita representar con un lenguaje disponible, o a veces uno trata de usar un lenguaje que es demasiado poderoso para problemas muy simples. Es clásico en la gente de computación de querer siempre utilizar lo más poderoso, es decir, el lenguaje más poderoso posible. Para los que saben un poco de la historia de los lenguajes de programación, es decir, es el caso de lenguajes como ADA, o más atrás, algo del 68, o PL1. Lenguajes que podían hacer prácticamente cualquier cosa. Y en el medio aparecieron otros lenguajes más simples, como por ejemplo Pascal, o hoy en día tenemos una serie de lenguajes muy simples y que mucha gente los está utilizando con mucho entusiasmo como herramientas para producir, como Go, Google, u otros que están dando vuelta por ahí. Es decir, en realidad uno siempre tiene que hacer, cuando uno hace representación de conocimiento, tener una idea de qué es lo que quiere representar y tratar de utilizar la herramienta más simple con un cierto margen. Porque cuando uno utiliza una herramienta demasiado compleja, no solamente está adquiriendo la facilidad para representar cosas, sino también está comprando la dificultad que implica la ejecución de eso y la implementación del sistema. Entonces, el tema de qué tan expresivo es un lenguaje es un ítem que realmente uno tiene que valorar con mucho cuidado. Y después, cuando habla del procedimiento de inferencia, una de las cosas que uno quiere a todo, con toda fuerza, es necesitamos que sea sano. Estoy traduciendo sound por sanidad, que no siempre se traduce así, pero es la mejor traducción para el caso de la lógica, porque sound en inglés también quiere decir sano. Y sano en el sentido de que no estoy produciendo conclusiones que no son racionalmente correctas. Es decir, lo que quiero del procedimiento es que me entregue las conclusiones que yo necesito y no otras. Y las conclusiones que tengo son realmente buenas, no son contradictorias entre sí, no son problemáticas. Son las que tienen que obtenerse y en ese sentido de sanidad, en el sentido de que insano es el loco que dice cualquier cosa. Esto tiene que decir cosas que se derivan racionalmente de la representación. Es muy difícil de definir así en el aire, porque como ustedes ven, no hay ejemplos para dar en este momento. Más adelante lo vamos a tener, pero en este momento yo no les puedo dar un ejemplo del aire. Pero un procedimiento de inferencia que dice A y después dice la negación de A, no sería un procedimiento sano. Después está la otra propiedad interesante, que sería la de completitud. Completitud es menos fácil de obtener, es decir, no siempre se logra que un procedimiento de inferencia sea completo. El anterior, la sanidad, uno lo requiere prácticamente como imposible de aceptar que no lo sea. Completitud uno a lo mejor puede quedar en un estado de decir, bueno, está bien, no puedo producir un sistema de inferencia completo para este sistema de representación, pero por lo menos es sano. Es decir, completitud lo que significa es, si hay una conclusión racional que se tiene que derivar de la base de conocimiento, esa conclusión se tiene que derivar y la tengo que poder obtener. Es decir, no me queda nada afuera, nunca voy a preguntar por algo que se debería derivar y no se deriva. Y la última es eficiencia, que desgraciadamente es la más difícil, y para aquellos de ustedes que saben algo de complejidad computacional, en general los sistemas de inferencia sufren bastante con esta problemática. La complejidad computacional era de lo que hablaba con respecto a la expresividad. Es decir, cuando la complejidad computacional de un sistema de inferencia es muy grande, puede ser debido a que elegí mal el sistema de representación, cómo representé las cosas. A lo mejor, si en lugar de representar las cosas de la manera compleja que lo hice, lo hubiera hecho de una manera más simple, la eficiencia mejoraría. O sea, que ese sintonizador del que estábamos hablando con respecto a la capacidad de expresar las cosas, tiene que ver con esta eficiencia de la que estamos hablando ahora. Es decir, cuanto más compleja es la representación, más difícil es de hacer un buen procedimiento de inferencia. Es decir, si ustedes quieren un ejemplo, el ejemplo a lo mejor no es claro para todo el mundo, pero en lógica de primer orden tenemos un procedimiento de inferencia que podría ser sano y completo, pero la eficiencia deja mucho que desear. En cambio, en la lógica proposicional, la eficiencia mejora muchísimo. Es decir, la lógica proposicional, por supuesto, tiene un grado de expresividad mucho menor que la lógica de primer orden. Pero bueno, es para más tarde. Bien, entonces, cuando desarrollamos estos sistemas basados en conocimiento, lo primero que necesitamos es entonces un lenguaje de representación formal. Lo de la formalidad tiene que ver con que el lenguaje tiene que estar bien construido. Tiene que tener asociada una semántica. La palabra semántica es muy impresionante, pero lo único que quiere decir es que tiene que tener un buen significado. Es decir, qué es lo que quiere decir lo que representamos. Y esos son enlaces entre la representación y la realidad representada. A veces la semántica pasa a ser una semántica abstracta. Es decir, uno tiene el lenguaje y tiene una semántica sobre una representación abstracta. Por ejemplo, en el caso de la lógica proposicional, la semántica de la lógica proposicional se hace a través de valores de verdad en tablas de verdad. Todo esto lo vamos a repasar. Pero eso también es abstracto. En realidad, cuando hacemos representación de conocimiento, lo que estamos queriendo representar es algo en la realidad. Entonces, cuando decimos, yo digo auto, es decir, ustedes tienen que la flecha de la semántica tiene que estar apuntando a lo que nosotros entendemos por un auto y no a un perro, por ejemplo. Esa semántica es bastante complicada de establecer en los casos un poco más complejos. El que acabo de darles es simplemente un ejemplo bastante trivial. Pero no siempre es así. Es decir, cuando uno empieza a ponerse un poco más preciso, la cosa se complica bastante y la representación se vuelve muy complicada. Y por último, ustedes ven que ahí estoy dando tres posibilidades. Quieren decir diferentes cosas en diferentes ámbitos. Pero tenemos una teoría de razonamiento. Es decir, queremos saber cómo se razona. Una teoría de prueba en los lenguajes de los sistemas lógicos, la teoría de prueba es muy importante. Y en el caso del procedimiento de prueba, es la implementación de la teoría de prueba. Y todo eso estaría dando una especie de bloque, que es lo que permite que los sistemas puedan hacer esta implementación de la máquina inferencial. Ustedes notarán que no digo la palabra motor, porque realmente me molesta. La traducción de engine por motor me pone nervioso. Así que no me van a escuchar decir motor. En la vida real ustedes van a escuchar decir motor de base de datos, motor de inferencia. Nunca me van a escuchar decir eso. Es una muy mala traducción, pero lamentablemente ya es parte del lenguaje coloquial del área en castellano. Bien. Cuando uno hace la representación, existe algo que en los sistemas de lógica se denomina el principio de explosión. En latín es ex falso, que quiere decir, si yo tengo algo que es inconsistente, es decir, a partir de esa inconsistencia, cuando estábamos hablando de lógica clásica, a partir de una base de conocimiento inconsistente yo puedo derivar cualquier cosa. Es decir, literalmente cualquier cosa. Es claramente no sano. Entonces, lo que sucede es que cuando uno, ustedes estamos hablando de inteligencia artificial, ustedes piensan en su propia mente, muchas veces ustedes mantienen en su mente pensamientos que no son consistentes. Es decir, uno a veces quiere comer un helado y después piensa que tiene unos kilos de más y probablemente el helado no lo debería comer. Cosas por el estilo. O sea, quiere y no quiere comer el helado, por ejemplo. Esa inconsistencia de nuestra mente, que en algún sentido nosotros quisiéramos poder copiar, es lo que hace que sea interesante para nosotros esto. Cuando uno tiene una base de conocimiento inconsistente, hay dos formas posibles. Hay algunas otras, pero las principales son estas dos. Una es a partir de una base de conocimiento inconsistente, eso implica que la máquina de inferencia va a obtener conclusiones que son contradictorias. Uno puede decidir que, bueno, yo voy a trabajar sobre lo que tengo representado hasta que mi máquina de inferencia no pueda hacer esto de obtener resultados contradictorios. Eso es un área muy importante del área de Knowledge Representation, o Representación de Conocimiento y Razonamiento, que se llama Belief Revision, también se lo llama Belief Dynamics, tiene varios nombres similares, pero Belief Revision es uno que lo describe bastante bien. Lo que uno hace es, bueno, yo tengo estas creencias en mi base de conocimiento, como, ¿qué hago cuando tengo una nueva creencia que hace que mi base de conocimiento se vuelva inconsistente? Como mi procedimiento de inferencia no es tolerante a eso, voy a obtener por el principio de explosión, voy a obtener cualquier cosa. Entonces Belief Revision, ahora vamos a dar un poquitito más de eso, nada más que para no dejarlo ahí. Y la segunda posibilidad es, bueno, yo voy a cambiar la máquina de inferencia, y en lugar de obtener inconsistencia, voy a tratar de que mi máquina de inferencia, cuando se dé cuenta de que estoy infiriendo dos cosas contradictorias, puede elegir la mejor, por ejemplo, o una de ellas, como sea posible. Eso es lo que se llama razonamiento rebatible, o Difficible Reasoning, que es lo que nosotros vamos a ocuparnos en este curso. Volviendo al tema de Belief Revision, también conocido como la lógica del cambio de teorías, ahí tienen muy buenas referencias, uno de los autores listados ahí, Eduardo Fermé, es argentino, ahora está viviendo en Madeira, pero es uno de las personas más importantes en este tema, y si ustedes miran abajo de todo, la última referencia de 2018, es un libro de Springer, Springer Brief, que es muy interesante por su brevedad, son apenas ciento y algo de hojas, que tienen un resumen bastante interesante de los fundamentos de esta área, y el primero, el de Zenove Hanson, el textbook, es realmente un cine cuanón. El del medio, de Pablo Espepas, es un capítulo, no muy largo, fíjense que son apenas 42 páginas, que hace también un recorrido. O sea que si miramos estas tres referencias, la primera es la enciclopedia, el segundo es un resumen más o menos breve, y el tercero es una introducción más placentera al tema, donde los autores han tratado de llevarlos de la mano para que la gente entienda esto. A veces uno se pregunta por qué la gente hace estas cosas, bueno, cuando uno está entusiasmado en un tema, lo que hace es tratar de que la gente se acerque y trate de colaborar en él. El esquema del que estábamos hablando, como ven, es el mismo sistema, el mismo dibujito más o menos que el que presentamos antes, la máquina de inferencia está, como ven acá, representando la inferencia de la lógica clásica, en general proposicional, y la base de conocimiento que cambia a través de una entrada epistémica, es decir, nuevo conocimiento que se agrega a la base de conocimiento, y hay un proceso que mantiene la consistencia de la base de conocimiento. Este símbolo, que no tiene un nombre concreto, es cruzada, lo que quiere decir es que la base de conocimiento no deriva, y esto, el perpendicular que ustedes ven ahí al final, quiere decir inconsistencia. Es decir, lo que está diciendo esto, que la base de conocimiento no deriva algo que es falso, una contradicción. Bueno, el paper fundamental del área es este paper publicado en el Journal of Symbolic Logic, fue uno de los primeros papers que trató esto sistemáticamente. El primer autor es argentino, desgraciadamente ya falleció, pero fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, y trabajó con Yarden Force y Mackinson, que nos visitó muchas veces. David Mackinson vino muchas veces a la Argentina y contribuyó bastante a la introducción del tema en muchos lugares, entre ellos la Universidad del Sur. Bien, volviendo a la argumentación, acá tienen qué es el tema del que tenemos que realmente hablar. No quería dejar pasar la oportunidad de que ustedes vieran de que no es el único camino que uno puede tomar. En el camino de argumentación hay otras posibilidades, hay otros sistemas de razonamiento rebatible que no usan argumentación, usan otros sistemas, modifican la lógica, modifican el sistema de inferencia de otra forma, y nosotros nos vamos a concentrar en uno de ellos, que es el de argumentación. Como ustedes ven, acá hay una lista de artículos, algunos de ellos son muy generales, por ejemplo, el primero, el de Chenier, McGill, 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 de Logical Models of Arguments, es un survey del ACM, del Association for Computing Machinery, que hace un resumen en el año 2000 de cómo estaba la situación en el caso de la forma lógica de pensar a los argumentos, y después hay otros que ustedes pueden mirar más adelante, pero bueno, el Tower's Artificial Argumentation es bastante reciente, de 2017, es un, este que está acá, fue publicado en AI Magazine, es un artículo bastante interesante porque es bastante general y fácil de leer. Después hay una serie de handbooks que están siendo producidos, se produjo ya el primero, y el segundo, si Dios quiere, lo publicaremos antes del fin de año, probablemente en agosto, tengo que terminar de escribir la introducción, y ya con eso estaríamos listos para la publicación. Si alguno de ustedes tiene interés en alguno de los artículos de cualquiera de estos de los que estamos hablando, pídamelo, y sin ningún problema los tengo disponibles. Bien, entonces, ¿cuál es la parte interesante de argumentación para todos nosotros? Lo primero que podemos pensar es, este es un autor de literatura normal, pero que tiene esta frase en uno de sus libros, dice, el test de una inteligencia de primer nivel es la habilidad de mantener dos ideas opuestas en mente al mismo tiempo y todavía mantener la habilidad de funcionar. Es decir, yo creo que eso lo hacemos todos, y bueno, la mayoría de nosotros, y en el caso de las bases de conocimiento se puede hacer un parafraseo de la idea, un refraseo. Es decir, el test de una base de conocimiento útil es la habilidad de almacenar dos sentencias contradictorias y todavía retener la habilidad de proveer imparencias valiosas, que es lo que precisamente la idea de argumentación trae a la mesa. Entonces, ¿qué es argumentación? Yo creo que todos nosotros sabemos lo que es argumentación intuitivamente, no hay absolutamente ninguna duda de que estoy seguro de que en el momento en que uno lo describa, todo el mundo va a reconocer qué es lo que hace naturalmente un ser humano cuando trata de llegar a alguna conclusión. Es decir, uno cuando lo hace de manera racional, estamos descartando la idea de conflicto no racional, simplemente cuando uno discute tratando de llegar a una conclusión positiva. Es decir, nosotros cuando hacemos nuestras discusiones, nuestra argumentación, lo que hacemos es buscar argumentos a favor y en contra de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si uno piensa que, para decir algo muy simple, nuestro equipo de fútbol es bueno, uno dice bueno, es un equipo muy bueno porque tiene esto y aquello y estos jugadores y juegan bien y tenemos un muy buen director técnico. Y todos esos son argumentos a favor de la conclusión, tenemos un buen equipo de fútbol. Ahora, también aparece en una discusión sana y sin ningún tipo de malicia, es decir, argumentos en contra. Es decir, por ejemplo, bueno, tal jugador que mencionó para soportar la idea de que es un buen equipo de fútbol, me parece que no juega bien. Juega bien únicamente cuando tiene ganas o cuando los partidos son importantes, pero cuando los partidos no son importantes, no contribuye como debería o cosas por el estilo. O puede decir también el director técnico en realidad no se ha probado, es decir, nos parece que es bueno porque hasta ahora nos ha ido bien, pero ha cometido errores que por suerte no hicieron que el equipo perdiera perdiera, pero bueno, todo eso son argumentos a favor ni en contra de la afirmación de que el equipo de fútbol nuestro es bueno. Entonces, como dice el último punto, los argumentos pro, es decir, pro en el sentido de que son a favor, promueven la cuestión que se está tratando de soportar. Y los con, de contrarios, lo que hacen es atacarlo en algún sentido. Bueno, el problema de esta discusión de la que estamos hablando es que cómo se comparan estas diferentes piezas de razonamiento que estamos usando para argumentar. Es decir, cómo decimos, bueno, es cierto que lo que dijiste sobre que este jugador no juega bien nada más que en los partidos importantes, en realidad no es muy importante porque bla bla bla. Y uno lo que hace es bajar la importancia de ese contraargumento, de ese argumento en contra, comparándolo con el argumento de que es un muy buen jugador. Por otro lado, es decir, a veces uno hace la argumentación internamente y otras veces lo hace en la presencia de una audiencia, es decir, puede ser nada más que otra persona o puede ser un grupo de personas. Ahora después vamos a ver una especie de animación que he hecho que describe todo esto mejor. Volviendo a nuestro esquemita general, lo que tendríamos entonces es parte de la máquina de inferencia, fíjense que ahora está dentro del sistema la máquina argumentativa. Es decir, el sistema argumentativo es parte de la máquina de inferencia y es la máquina de inferencia que implementa un esquema de argumentación para poder hacer lo que hace. El argumento, el sistema argumentativo funciona como parte de la máquina de inferencia como les decía recién, y hace que las consecuencias que se obtienen puedan ser obtenidas a partir de una base de conocimiento que es potencialmente inconsistente o que contiene potencialmente consecuencias contradictorias. Entonces, a veces se hacen algunas suposiciones sobre qué es lo que está pasando con la base de conocimiento, como por ejemplo que a veces el lenguaje permite, es un lenguaje que es más complicado que el lenguaje de la lógica normal, pero tiene un subconjunto clásico. Es decir, una parte de la base de conocimiento es clásica y lo que se dice cuando pasa esto es que es súper clásico el sistema, es más que clásico porque tiene una parte interna que contiene un subconjunto clásico. La inferencia, la máquina de inferencia es súper clásica y debe mantenerse la consistencia de esa parte. Es decir, no podemos tener un subconjunto inconsistente dentro del sistema. Y ahora, al final, cuando llegamos a la última parte, esta flecha roja que ustedes ven, apunta a las conclusiones del sistema. Estas vendrían a ser todas las conclusiones del sistema. Lo que le tenemos que pedir es que sea sano. Es decir, lo que estamos pidiendo es que el conjunto de conclusiones que uno tiene a partir de nuestro sistema basado en conocimiento, es que todas las conclusiones sean consistentes en el sentido clásico. Es decir, que no sean contradictorias entre sí. Bueno, como les decía, argumentación es fundamentalmente dar razones sobre una afirmación y abrirse a la discusión de si las razones que uno está dando para la conclusión son buenas o malas. Es decir, de alguna forma uno tiene que estar abierto a discutir, a discutir si la conclusión es aceptable o no lo es. Entonces, normalmente en inglés se le dice claim, acá vamos a decir afirmaciones o conclusiones en castellano. Básicamente lo que hacemos es afirmamos algo como que nosotros creemos en eso y lo que queremos hacer es convencer a la persona con la que estamos discutiendo de que tenemos razón. Es decir, que esa persona también se convenza de que lo que acabamos de decir es correcto. Bueno, el problema es que normalmente en cualquiera de estas representaciones hay un grado de incerteza de hacerlo como, bueno, en realidad no podemos estar seguros de que tenemos razón. Vamos a ver muchos ejemplos a lo largo del curso de cómo esto puede pasar, pero en general uno dice nuestro equipo es un gran equipo, mi equipo de fútbol es un gran equipo, pero en realidad es una afirmación de la cual yo estoy convencido, pero no necesariamente es la verdad revelada. Es simplemente un convencimiento de mi parte y no lo puedo establecer de una manera totalmente taxativa. Entonces para dar, como les decía antes, son las justificaciones o los argumentos a favor son las cosas que soportan esa afirmación. Pero no son pruebas, es decir, la diferencia con la lógica es que cuando uno tiene la prueba de algo en lógica o en matemática, es decir, no hay más duda. Si la prueba está correcta, no hay forma de discutir la conclusión. Esa es la diferencia fundamental. Por eso se llama razonamiento relativo. En lógica clásica o matemática, uno no hace, no se abre a la posibilidad de que la prueba esté mal de manera natural. Uno puede tener pruebas erróneas, pero esa se corrige o lo se descarta, pero no puede ser que uno pueda llegar a la conclusión de que la prueba está mal simplemente porque hay debilidades en la prueba. Es decir, uno no está abierto a eso. Cuando uno da una demostración, la demostración está terminada y la conclusión no hay forma de discutir. Eso es algo que en argumentación es uno de los primeros cambios. Uno, llegamos a una conclusión, la situación puede cambiar y la conclusión puede tener que ser descartada. Ustedes van a encontrar ejemplos repetidos a lo largo de la historia de la ciencia donde la argumentación que se hace, por ejemplo en física, es decir, eventualmente cambia. Por ejemplo, cuando hablamos de la física aristotélica, es decir, cuando Newton hizo su contribución gran parte de lo que la lógica aristotélica, la física aristotélica decía, tuvo que ser cambiado. Y luego cuando se desarrolló la teoría de la relatividad, mucho de lo que se decía de Newton tuvo que ser cambiado y la física fue evolucionando, dejando de lado algunas conclusiones que se daban como ciertas por nuevas conclusiones y todavía hoy la física está pensando a ver cómo encontrar una reconciliación entre la macrofísica y la física subatómica porque en realidad todavía no las pueden conectar. Y los intentos de conectarla han producido algunas teorías que pueden ser interesantes pero todavía no han sido validades. La diferencia con esto es que cuando uno da una teoría física, uno tiene el mundo real para constatar si es verdadero o falso. En este caso nos estamos llegando a un punto donde uno está a un nivel mucho más bajo y lo que hace es tratar de tener discusiones a un nivel mucho menos científico, es un nivel más humano. Ya vamos a ver ejemplos mejores de esto. Y la idea de que los seres humanos somos racionales, aunque muchas veces no lo demostremos, está basada en esta capacidad de discutir las cosas de una manera racional. Si uno habla de las vacunas, por ejemplo, para decir algo, hay gente que dice que no se quiere vacunar porque ha habido cosas muy ridículas, por ejemplo, como que produce magnetismo en la gente, las vacunas producen magnetismo, o que contienen mercurio, o que... Bueno, todas esas cosas. Si hay argumentación en contra, es decir, la parte del magnetismo es fácilmente demostrable, la parte del mercurio, lo que se demuestra es que si en algún momento hubiera alguna clase de mercurio, la cantidad sería tan mínima que normalmente cuando respiramos estamos teniendo mayor acceso a esa. Pero dejémoslo ahí. Hay razonamientos, por ejemplo, hoy estaba viendo un dibujo muy interesante, una persona que dice que no se va a vacunar porque no es 100% efectiva la vacuna, y entonces le dice, bueno, pero entonces vos no usás cinturón de seguridad porque no es 100% efectivo, ni usás un casco para andar en bicicleta porque no es 100% efectivo, o no usás la airbag del auto porque no es 100% efectiva, y así sucesivamente. Una persona hace una afirmación como de que las vacunas no son efectivas, y la otra persona lo que está haciendo es dándole razones para desvirtuar la idea de que el 100% efectivo es algo valioso. Bien, entonces la idea de argumentar entonces es como dar una manera de justificar las afirmaciones que uno hace. Bien, la otra cosa interesante es que es efectivo en el sentido computacional, es decir, la parte de argumentación es bastante más efectiva computacionalmente en el sentido de costo que otros sistemas que se han desarrollado para hacer cosas similares. La otra parte de la efectividad es que también normalmente cuando uno hace este proceso de argumentar, lo hace en presencia de una audiencia que es la que decide si está bien o está mal lo que se está discutiendo, la afirmación que se está discutiendo. Entonces, cuando la gente, dos personas se discuten, lo que hacen es dar razones que convenzan a esa audiencia para que acepte lo que esa persona está diciendo. A veces la audiencia es simplemente la otra persona, pero otras veces hay audiencias más grandes. Por ejemplo, cuando hay un debate televisivo de dos candidatos presidenciales, es decir, en realidad, ninguno de ellos está tratando de convencer al otro, sino que está tratando de convencer a la audiencia. Y cuando ataca, es también el uso de argumentación. Los debates presidenciales, los debates políticos, son un ejemplo bastante interesante de argumentación. Bien, entonces, brevemente, para decirlo brevemente, argumentación es la práctica de dar razones para justificar afirmaciones buscando el soporte de una audiencia o la adherencia de una audiencia. Fíjense que en esto hay tres palabritas interesantes, razones, claims o afirmaciones, y la audiencia. Esas tres cosas están involucradas en cualquier proceso de argumentación. Pero además, hay otras tres palabras que son, fíjense, son palabras activas. Es decir, están describiendo acciones. Es decir, lo que hace que argumentación no sea un sistema estático, sino que es un proceso. Es algo que necesita de desarrollarse. Es decir, uno hace la afirmación, después hay un proceso de buscar contraargumentos, después hay un proceso de buscar, y así sucesivamente. Entonces, fundamentalmente, el mensaje de esta transparencia, de esta secuencia de palabras, es que nosotros, cuando hacemos argumentación, estamos dentro de un proceso. Es algo que está sucediendo en el momento que lo estamos describiendo. Bueno, la idea es que el proceso sea controversial. No es simplemente un ejercicio para mostrar la validez de algo, sino que tiene que ser controversial en el sentido de que cuando una de las partes hace una afirmación, la otra tiene que buscar todas las posibilidades para que esa afirmación no se sostenga. Eso es la parte de la controversia. Y, como dice la parte subrayada, esta parte que está aquí, argumentación es debate. Entonces, nosotros estamos siguiendo lo que se llama una disputa formal como modelo. Esa es la esencia de argumentación. Entonces, para dar la definición de qué vamos a considerar un argumento, la definición informal, porque no es posible dar una definición formal sin un contexto de una teoría formal, es decir, informalmente, un argumento es un conjunto coherente de sentencias que llevan desde las premisas, que son parte de esa sentencia, a una conclusión. Todo esto lo vamos a instanciar en diferentes sistemas más adelante, pero este es el caso general y la idea intuitiva que ustedes deberían mantener en su mente. La siguiente parte, que repite lo anterior en una forma un poco más organizada, lo que agrega es la idea de que seguimos estando en un desacuerdo, y que para resolver el desacuerdo lo hacemos a través de que todo el mundo dé razones para estar de acuerdo o no. Bien, acá viene la parte un poco más simple del sistema, que es lo que yo estoy tratando de lograr con esto, es que ustedes vean simplemente la escenificación de este proceso de argumentación. Ustedes tienen una disputa dialógica, uno dice verde, el otro dice rojo, y ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, la idea es, en el formato que le estuvimos dando, es decir, tenemos a los dos participantes, el proponente de la afirmación, que es el que hace la primera afirmación, y tenemos un oponente que lo que hace es tratar de desbancar la idea que está introduciendo el proponente. No necesariamente tiene que haber malicia, no estamos hablando de ganar, sino simplemente yo estoy del lado del oponente, el proponente hizo una afirmación, yo tengo dudas, y entonces le empiezo a preguntar, bueno, pero en realidad vos dijiste, y eso no estoy seguro de que eso está bien. Y esperar que el otro conteste. Hay un juez, que es el que decide de cuál de los dos es mejor. Fíjense que si yo ataco una afirmación, es decir, un ataque tiene que ser mejor que la afirmación misma para que realmente tenga éxito, si no, no tendría éxito. Por eso está la balancita por acá. La balancita lo que hace es establecer una comparación entre las dos afirmaciones. Entonces tenemos un juez, una audiencia, un árbitro, y a veces la parte que funciona como decisoria puede ser, y acá ya estamos en el caso de un tribunal, por ejemplo, donde hay un jurado que es el que escucha a las dos partes y termina decidiendo quién tiene razón y quién no. Es decir, el modelo de juicio por jurados es bastante similar a un sistema de razonamiento argumentativo. La diferencia, que es un poco adelantado hablar de esto, pero en la ley hay restricciones que normalmente los sistemas argumentativos no tienen. Por ejemplo, al principio del juicio se introducen todas las pruebas, lo que se llaman las pruebas. Y después, para introducir una nueva prueba hay que hacer un trabajo bastante complicado. No es simple, hay que volver a hacer toda una validación. Después hay un proceso que está organizado. Por ejemplo, primero habla uno, después se traen los testigos, después a los testigos se los interroga y después al final. Es todo un sistema que está mucho más coreografiado. Es decir, hay toda una forma de hacer el proceso que es mucho más elaborado que el sistema que normalmente se usa para razonamiento. Los sistemas de razonamiento son un poco más simples en el sentido de qué partes están incluidas y cómo se llegan a las conclusiones. Cuando uno llega a la resolución, es decir, estos dibujitos que estoy presentando, lo que quieren mostrar es que, en realidad, las dos partes trabajan para lo mismo. No es que uno pierde, sino que el proponente tiene la obligación de establecer una afirmación y después defenderla, y el oponente lo que está tratando es desbancarlo por todos los medios, pero no con la intención de ganar, sino la ganancia es obtener una conclusión que sea extremadamente soportable desde el punto de vista de aceptable por todo el mundo. A veces la disputa es monológica, es decir, acá ven el angelito y el diablito, es decir, el individuo hace toda esta discusión internamente, es decir, tanto la propuesta como después el proceso de razonamiento están llevados a cabo por el mismo agente, es decir, la misma persona o el mismo agente que hace el rol de audiencia, de proponente y de oponente. Cuando uno trata, por ejemplo, uno solo trata de decir ¿me compro un auto o no me compro un auto? Uno busca razones para comprarlo, busca razones para no comprarlo, y al final toma una decisión solo. Es decir, a veces lo hace con alguna otra persona, pero si uno no tiene con quién discutir, normalmente lo hace solo. La mayor parte de nuestras decisiones son después de una disputa monológica, cuando son decisiones pensadas. A veces uno toma decisiones que no piensa demasiado. Entonces, como les decía, el proponente y el árbitro están todos en el mismo. Y cuando se logra la resolución, uno quiso reflejar el to be or not to be, ser o no ser. Bien, es decir, cuando termina, uno es como que resolvió un rompecabezas, es decir, logró decidir qué era lo que tenía que hacer. Ejemplos. El tema de argumentación ha sido estudiado largamente en el punto de vista de la argumentación en forma de texto, en las áreas de telecomunicaciones de las universidades, de comunicación social, de diferentes áreas que no necesariamente son computacionales. En particular, este libro, de Trudy Gauvier, de A Practical Study of Argument, es un librito muy interesante, pero no esperen encontrar allí nada computacional. Pero sí es muy interesante porque la idea de argumento es pervasiva en todas las discusiones humanas. Cuando un autor escribe para alguien, sobre todo libros, por ejemplo, de filosofía, es decir, uno establece una tesis y después trata de dar razones para que esa tesis sea aceptable. Bueno, este es un ejemplo bastante simple que dice que la marihuana no debería ser legalizada y la razón es que el uso sostenido de la marihuana destruye la memoria y nada que afecte de manera adversa las habilidades mentales debería ser legalizada. Entonces, ¿cómo podemos pensar esto en forma de argumento? Es decir, en general, los párrafos en los libros deberían ser de este estilo, ¿no? Es decir, tener la forma de argumento. Es decir, tenemos una afirmación. La afirmación es la marihuana no debería ser legalizada. Y tenemos evidencia. La evidencia sería lo de la memoria y nada que afecte la memoria o las habilidades de una persona debería ser legalizada. Entonces, tenemos la evidencia y la conclusión. Y además, tenemos, bueno, acá está reestructurada de una manera un poquitito más al estilo nuestro, al estilo computacional, al estilo lógico, con un and, un if, un then, que hace que el formato sea más tipo lenguaje de programación, si ustedes quieren. Y el razonamiento que estamos haciendo es lo que se llama razonamiento vendría a ser lo que se llama modus ponens rebatible, ¿no? Es decir, porque no es el modus ponens de la lógica, es un modus ponens parecido. Después lo vamos a ver de nuevo. Pero fíjense, acá tenemos la evidencia, tenemos un if, ¿no? que es evidencia. Y después dentro de ese if, el antecedente del if, que vendría a ser la parte de afectar las habilidades mentales, está como parte de la evidencia. Entonces podemos obtener la conclusión, ¿no? Es decir, con este pedacito y este pedacito llegamos a este pedacito. Es como un puente. Y esta sería la conclusión soportada. la estructura de un argumento, como ya dijimos, tiene una conclusión, tiene premisas, que son cosas que se aceptan sin ninguna justificación. Una vez que están aceptadas, no necesitan justificación. A veces se pueden discutir, pero una vez que uno las acepta, las premisas son parte del argumento. Y después tenemos conclusiones intermedias, hasta llegar a la conclusión final. Esto vendría a ser un argumento normal. Ahora después vamos a ver extendido el que acabamos de decir. Cuando tenemos conclusiones intermedias, es lo que se llama un subargumento. Es decir, es un argumento que está dentro de otro argumento. Es parte del argumento grande el subargumento. Si A es el argumento, el subargumento a veces se lo denota con A y un signo menos arriba en el sentido de que es más chiquito. El signo menos lo que hace es decir, esto es menos que A, pero está dentro de A. Entonces, la definición esa que estamos dando ahí, si tenemos un argumento que es parte del otro argumento, decimos que es un subargumento y a veces se lo denota con A. Cuando tenemos, miramos al subargumento como si fuera un argumento, el argumento más grande a veces se dice que es un subargumento. o a veces se usa el signo más para decir que es un super un super argumento. Perdón, me acaba de avisar. Ok. Bien. Como les decía entonces, si hacemos, miramos un subargumento y miramos el superargumento, obtenemos el argumento inicial, que es lo que dice la última parte. Bien. Acá tenemos el ejemplo extendido. Fíjense que este argumento contiene como subargumento el argumento que habíamos dado antes. El argumento que tenía la conclusión de que la marihuana no debería ser legalizada. Y ahora tenemos, usando que la marihuana no debería ser legalizada, obtenemos la conclusión de que la marihuana no debería ser legalmente, no debería estar legalmente disponible. Entonces, usando esta otra sentencia que dice que si una asistencia controlada no se legaliza, entonces no debería estar disponible legalmente. Entonces, el argumento grande es el completo, que tiene la conclusión de que no debería estar legalizada, y el argumento más chico que es el azul que está acá, es el de la marihuana no debería ser legalizada. Fíjense que las premisas están ahí. Bien. Usando la anotación que antes habíamos introducido. Entonces, lo que vamos a hacer en las próximas clases es una de las cosas que sucedió en la argumentación es que primero se construyeron argumentos así completos como lo que estábamos describiendo. Después a alguien se le ocurrió, ya lo vamos a mencionar con todo cuidado, que a lo mejor se podían hacer algún proceso de abstracción y se produjo lo que se llaman los sistemas de argumentación abstracta, los marcos de argumentación abstracta. Y en realidad lo que se busca estudiar ahí es cómo encontrar conjuntos de argumentos que se pudieran soportar en conjunto y nada más. Los argumentos no se piensan en la estructura interna ni en ninguna otra cosa salvo de que un argumento ataca a otro. En otros sistemas se utiliza un lenguaje para construir los argumentos y decidir cuál es el argumento concreto que uno puede soportar. Antes de eso vamos a ver después en la clase que sigue dentro de un rato un sistema particular. Bien vamos a hacer una pequeña corte de media hora 15 minutos no sé ustedes dirán la gente que controla esto. Perfecto no hay problema con lo que vos quieras ¿te parece media hora entonces? media hora me parece bien porque el otro va a ser un poco más larga y así la gente descansa ¿y qué te va a llevar una hora y media? más o menos sí entonces empezamos diez y media te parece diez y media listo ok veinte minutos entonces ok chau bueno gracias a todos en veinte minutos volvemos bueno ¿cómo va? bien por ahora todo lo está llevando muy bien ok tenemos en el discord uno que empezó a preguntar cosas recuerden que seguimos transmitiendo en vivo si quieren la transmisión no no está bien no no está bien está bien la discusión lo que estamos diciendo no es nada por las dudas yo aclaro no no está bien está bien está muy bien está muy bien bueno cuando volvemos entonces seguimos con esto si te contaba que tenemos algunas preguntas que son muy específicas y las estamos derivando para el miércoles de tal manera de que si se agotan si siguen persistiendo para el miércoles digamos cuando ya has entrado más en tema entonces ahí las canalizamos más claramente ok bueno voy a hacerme un take y vuelvo si escúchame hacerme un favor pone la transparencia primera puede ser cuál es la primera la que la del curso esta es la transparencia la que está ahora ahora no hay ninguna apuesta no por eso pero por qué no lo está haciendo el share pasaron cosas diría no sé qué pasó el zoom si el zoom está recién recién Damián tuvo problemas de internet se cayó y entonces el sistema automáticamente dejó de grabar pero no sé qué pasó acá ustedes ven algo de mí no solo a vos está bien es una gran visión el zoom no se abre no se me abre el zoom no lo puedo se abrió pero mal a ver voy a volver a entrar salgo y entro ok perfecto la solución computacional Damián no hay forma de de cortar el suspender el live o mandar una placa por ejemplo si se puede suspender la transmisión en vivo pero luego hay que pasar un link o sea cuando volvamos a transmitir se genera con un link distinto por separado pero se puede ok no no nos dejemos así entonces me parece lo mejor queda toda la clave en el mismo video perfecto volví Perfecto A ver ahora si podés compartir Perfecto Con eso estamos bien Gracias Bueno y media volvemos Gracias 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 Perfecto Perfecto Son siete 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 megas Perfecto Se puede subir al Discord hasta ocho megas Así que está perfecto Son tres Así que puedo ir subiéndolos Perfecto ¿Se lee bien? ¿Se lee bien? Ricardo Es el problema que tenía Que me preocupaba Se lee perfecto En mi pantalla se lee perfecto Hasta la letra chiquita Bueno Si traté de Yo tenía muchas de las transparencias las tenía Pero le cambié el font y las agrandé Se está poniendo su tiempo Buenas Recuerden que están en vivo En vivo En vivo Sí, sí Somos muy prudentes Me parecen muy bien Daniel No nos recuerde Por las dudas Ah, no, mirá Me había equivocado Olí el PDF Me había equivocado de pantalla Esto de compartir la pantalla no es fácil, ¿eh? No, no Tiene sus detalles Sí, además Zoom regularmente cambia alguna cosa y... Guillermo, ¿Llegaste a mandarme las... ¿Los soldades? Está subiendo, no sé qué pasa Ok No termina de subirla Pero en cuanto... En cuanto esté, le hago click y sale, ¿no? Imagino que lo que está pasando es que... Está... Se está subiendo también la... El video Se está subiendo todo, entonces... Debe estar saturada la... La conexión Pero yo se lo estoy mandando por mail, así que no... No debería... Es mi sistema el que está complicado nada más No sé qué está pasando La verdad no sé Eh... Avisen cuando... Cuando quieras Cuando quieras Yo estoy listo, cuando quieras empezamos Perfecto Ya son y media Ya son y media Empecemos Bueno Volvemos a... Con la charla de... Con el curso de Guillermo Simari Guillermo, por favor Ok Todo tuyo Bien Bien El tema de representar argumentos Eh... Fue un tema que... Ocupó muchísimo tiempo a lo largo de la historia Para empezar... Eh... Con Aristóteles... Este... Que fue uno de los primeros que pensó en cómo hacer esto de manera organizada Es decir, en realidad, Aristóteles... Este que estamos viendo acá es el... Se llama el cuadro de oposición Este... Donde... Hay diversas expresiones Que... Después vamos a ver cómo se escriben en matemática de una manera sucinta Pero... Fíjense que son... Eh... Básicamente diagramas de Ben, ¿no? El... Cómo los representamos ahora En... En... En la época... Esto no es como lo hacía Aristóteles Pero esto es lo que tenía en la cabeza Aristóteles Eh... Ustedes... Ven que cuando dice el de arriba, ¿no? El de arriba en el costado izquierdo Este... Dice... Todos los S son P Entonces... Lo que están mostrando es dos círculos Uno representa S y el otro representa P Que se intersectan Y en el medio están los S que son P Hay una crucecita en el medio Ustedes la pueden ver ahí Es una crucecita Eh... La parte negra quiere decir que es vacía En... En esta representación que estamos viendo acá Lo que está diciendo es Los únicos S que realmente existen Son los que están adentro de P Y es lo que dice la expresión Cuando dice ningún S es P La parte negra La parte negra es el... El... Vacía es la intersección Porque ningún S es también un P Y así sucesivamente Cuando habla de algunos Que están rojos Lo que está diciendo es Algunos S son P Lo que quiere decir es que esta parte roja Que vemos aquí No puede estar vacía Cuando dice algunos S son P Lo que está pintado en rojo quiere decir No puede ser que esté vacío Entonces... Podría ser que este... El resto de S que no está pintado en rojo Este vacío Pero lo que no puede estar vacío es La parte de la intersección Y en este caso Cuando dice algunos S no son P Lo que está diciendo es Mira, acá tengo un S Que no está dentro de P Y esa parte roja no puede ser vacía Este... Acá tenemos un... Un silogismo Un silogismo Los silogismos tienen nombres extraños Por ejemplo, Bárbara Este se llama Bárbara Por alguna razón Este... Está mostrando Tres representaciones, ¿no? Es decir... Primero la parte charlada Todos los M son P Algunos S son P Por lo tanto Todos los S son P Fíjense... Vamos a verlo en el... En el siguiente... En el siguiente... En el siguiente caso Están... Los... Los conjuntos están pintados Ahora yo los pinté No era parte del dibujo El... El M está pintado con un verde clarito Este... Fíjense... El P está pintado con... Con un color... No sé ni cómo llamarlo Un rosa fuerte Este... Y el S está pintado con una... Acuamarina Digamos así... Entonces... Cuando uno representa... Todos los M son P Sería esta parte... Lo que está diciendo... Es que la parte negra... Está vacía... Y... Algunos S son P... Estarían... Perdón... Algunos M... Todos los M son P... Sería esta parte que está acá... Ahora... Cuando dice que... Todos los S son M... Estaría en esta parte... Está diciendo que esta parte es vacía... Y esta parte... En principio no sería vacía... Como lo muestra el diagramita del costado... Este... Acá podría ser que no fuera vacío... Pero cuando miramos el... 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 El anterior... Si esto no fuera vacía... Tendríamos algún M... Que no sería P... Entonces... Este también tiene que ser vacío... Entonces... Al final... Con lo que... Con lo que concluimos... Es que... Todos los S... Están... En... En esta parte... Todos los S... Estarían en esta parte que está acá... Es una forma... Relativamente sencilla... De pensar... Este tipo de diagramas... Acá tienen la... La representación matemática... Con una notación... Que a lo mejor no todos están familiarizados... Pero... Lo que estaría diciendo... La... El... El... El sobrevolado este... El subrayado arriba... No... No subrayado... Sino... Sobre rayado arriba... Es la negación... Lo que dice... No es posible que exista un M... Perdón... Que exista un X... Que sea M... Y no sea P... Que es lo mismo que estamos diciendo acá... Todos los M son P... Es lo mismo que decir... No existe ningún M... Que no sea P... Es la misma... La misma representación... La misma cosa... Y... El... Este simbolito que está acá... Es la conjunción... Pasa esto... Y pasa que... No es posible que exista un X... Que sea X... Que sea S... Y... No sea M... Entonces... La conclusión es... No es posible que exista un X... Tal que sea... Que ese X... Sea S... Y... No sea P... Es la misma... La misma conclusión... Dicha de una manera... Este... Con existenciales... Se podría haber utilizado el... El... Se llama el... Con... Con... Cuantificadores universales... Pero este... Este es más claro... Bien... Este es Aristóteles... Y... Como ven... Este... Este... El primer avance... Fuerte... En... 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 La lógica... Que... Que... La formalizó de una manera... Matemática... Es decir... De una manera... Sistemática... Digamos así... Lo hizo George Bull... Esa persona que tenemos... Dibujito ahí... En... Allá por... Por el siglo XIX... Este... George Bull... Tuvo una inspiración... Muy grande... Y creó algo que... Eh... Hizo lo que se llama... Una algevisación de la lógica... ¿No? Algebrizó la lógica... De manera tal... De poder... Razonar con... De una manera mucho más... Más clara... Y concisa... En... El siglo XIX... En matemática... Fue muy importante... Por el... Por la creación de la anotación... ¿No? Es decir... La anotación... Si ustedes vieran las cosas... Que se escribían... En la época de Newton... Posteriormente... Hasta el siglo XIX... Este... Era muy difícil leer matemática... Era... Era tan difícil hacer matemática... Como leerla... En cambio... La creación de la anotación... Permitió que... Que... Los... Los investigadores... En lógica... En lógica matemática... En particular... Eh... Hicieran algo... Que... Que hoy... Es tan natural... Que se hace... Difícil pensar... Cómo se haría de otra manera... ¿No? Que es razonar con símbolos... Es decir... A veces... La misma anotación... Ayuda a obtener conclusiones... Sin necesidad de pensar... Eh... Profundamente... En lo que uno... Uno está haciendo... ¿No? Este... El... El... El problema es con otra ciencia... Por ejemplo... Hoy en día... Uno de los problemas de la física... Que... Realmente los físicos... Se sienten... Algunos físicos... Están muy preocupados... Es que... La mayoría... De los resultados nuevos... Son a través de razonamiento matemático... Es decir... En lugar de mirar la naturaleza... Y tratar de encontrar formalizaciones... Para fenómenos físicos... Están mirando las fórmulas... Y tratando de verificar conclusiones... A partir de lo que se obtiene de las fórmulas... Lo cual no está mal... No... No... Nadie está diciendo que esté mal... Pero hay algunos problemas... Que no parecen estar... Siendo... Visibilizados completamente... Y las fórmulas... A lo mejor están incompletas... Entonces... Razonar solamente con las fórmulas... Deja un espacio de... De falta de entendimiento... Que... Se hace difícil... Bueno... Esto no pasa en matemática... En matemática básica... Pura... Porque... En matemática... No necesita... Reflejar la realidad... El razonamiento en matemática... Es completamente abstracto... Lo cual no es ni bueno ni malo... Es lo que es... Bien... Dentro de la parte de representación... De argumentos... Ustedes ven... Estos son los argumentos... Desde un punto de vista lingüístico... Más que nada... Es decir... Uno puede tener argumentos deductivos... O argumentos inductivos... Argumentos deductivos... Son los que estuvimos hablando... Todo este tiempo... Dentro de eso... Lo vamos a volver a ver esto... La parte... Lo que son argumentos válidos... Y argumentos inválidos... Y dentro de los argumentos válidos... Tenemos argumentos que son sound... Y argumentos que no lo son... ¿No? La idea de... La idea... Esto viene de Wikipedia... La idea de los argumentos inductivos... En realidad tienen un problema... ¿No? Que es que... Uno obtiene conclusiones a partir de ejemplos... Y cuando hace eso... A veces... Las conclusiones pueden no ser sanas... Es decir... Uno... Uno puede tener argumentos que son muy valiosos... Pero sin embargo... Este... No... No necesariamente son sanas... Es decir... Por ejemplo... Si uno... Uno va por la calle... Perdón... Uno entra en un zoológico... Y todo lo que ve... Son... Animales... En jaulas... En jaulas... Uno puede llegar a concluir... Que todos los animales... Están en jaulas... Y después cruzarse con un pájaro... Que pase volando... Y el argumento que uno tenía... De que todos los animales... Estaban en jaulas... Era equivocado... Es decir... Hay un ejemplo clarísimo... Que últimamente se ha puesto de moda... Por un libro bastante famoso... Que es lo del cisne negro... ¿No? Es decir... Hasta que viajaron a Australia... Y encontraron los cisnes negros... La creencia general era... Que los cisnes eran todos blancos... Entonces... En un momento dado... Alguien encontró un cisne en Australia... Que era negro... Y bueno... Hoy en día se llaman cisnes negros... A las cosas que pasan... Este... De manera... Inesperada... Digamos así... Porque bueno... Cuando uno hace inducción... No tiene los beneficios de la... De los... Del razonamiento deductivo... Que... Que... Que hace que... Cuando está bien hecho... Sea... Eh... Sano... Bueno... Algunos otros ejemplos... Que... Que se pueden ver... Estos son herramientas... Que se están utilizando... Para... Para... Mostrar... Cómo... Cómo se generan los argumentos... Es decir... De manera textual... ¿No? Fíjense... Acá hay un argumento... Para... Para que la Reserva Federal... De Estados Unidos... Aumente los intereses... De... De los préstamos... Y... Abajo ahí a favor... Es decir... La inflación... Este... Hace que... Que los intereses... Sean... Sean... Este... Mayores... Este... El banco... Aumenta cuando la inflación... Este... Necesita reducirse... Y... En contra es... Cuando estamos en el medio... De una... De una... De una campaña electoral... Este... Eso puede ser un... Un dispositivo... Populista... Digamos así... Y... La que la... La Reserva Federal... No cambia los... Los... No debería pasar que la Reserva Federal... Eh... Haga cambios en los... En los intereses... En... La tasa de interés... Cuando estamos en una campaña electoral... En el anterior estaba... Bastante más desparramado... Ustedes en la transparencia... Cuando la tengan lo pueden ver mejor... Es decir... Acá está un poco chico... Pero se ve bien como se representan... Eh... Argumentos textuales... De la manera que estuvimos describiendo... Anteriormente... Eh... Acá tienen otro... Este... La idea de Argument Mapping... Es... Es la... Bastante... Bastante desarrollada... Últimamente... Este... Y hay... Y hay esfuerzo... Para hacerlo cada vez mejor... Acá tienen... El mismo... Un poquito más grande... Eh... Fíjense que... Uno... Uno tiene las claims... En la parte de... En la parte gris... Esta que está acá... Y después... La opción es por sí... Por no... Es decir... Argumentos a favor... Y argumentos en contra... Eh... Y se dan los argumentos... Y después se dan más argumentos... Y así sucesivamente... Eh... Acá tienen otro... Otra herramienta... Estas herramientas las pueden encontrar en internet... Si es que están interesados... Lo único que tienen que hacer... Es buscar algún mapping... Y van a encontrar... Un montón... Un montón de... De estas cosas... Eh... Son muy interesantes... Porque están ayudando a... Sobre todo cuando uno tiene... Argumentos... Perdón... Textos complejos... Representarlos de esta manera... Eh... Sobre todo argumentos legales... Eh... Hace que... Se entienda mejor... Qué es lo que está pasando realmente... A veces el texto plano... Es más difícil de entender... En cambio... Cuando uno lo estructura un poco... Eh... Empieza a encontrar... Mejor... Sobre todo cuando uno habla de... 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 Argumentos legales... ¿No? O contratos... O... Cosas que... Que son... Este... Que hay que entender sí o sí... Muy bien... Acá tienen otro ejemplo... ¿No? Es decir... La administración de Obama... Eh... Debería... Eh... Tratar de asegurar... El acceso universal... A la... A la... Al sistema de salud... Bueno... Y ahí hay razones... Este... A favor... Este... Algunas son suposiciones... Y otras son razones... Por ejemplo... Este... Lo del problema... Que tiene los Estados Unidos... Con la... Con la salud... Este... Es... Una... Una evidencia... Y la suposición es que... El acceso universal... Por ejemplo... Este... Puede dar... Puede ser mejor esto... Bueno... Y hay una objeción que dice... Que una... Una expansión mayor... Del... Del... Del sistema de salud... Este... Haría que fuera muy... Muy caro... Todo... Y habría que aumentar la... Todo siempre... No... Aumentar los impuestos... Eso... Otro ejemplo... De argument mapping... Este... Una... Un esquema de argument mapping... Acá está... Está tratando de representar la... 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 La que los conspiranoicos dicen... De que... Nunca llegamos a la luna... ¿No? No sé si alguna vez lo escucharon... Pero... Hay gente que dice... Que nunca se llegó a la luna... Este... Y acá hay razones a favor... Y razones en contra... ¿No? Es decir... A favor de que sí se llegó... Y en contra... Por ejemplo... Que... En las fotos no se ven estrellas... O que... No había polvo... Este... En la... En la parte de los... De los apoyos... De la... De la... De la... De la... De la... Que la... Que la bandera americana... Hacía... Hacía... Flameaba... Lo cual no debería pasar... Porque en la luna no hay aire... Este... Bueno... Esas son... Algunas de las razones que dan... Los conspiranoicos... Este... Sin tomar posición... En realidad... Es decir... Yo no... En realidad no lo discutiría... Porque no... No tendría mucho valor... Bien... Acá hay otro ejemplo... Este... De otro... De otro sistema parecido... Mírenlo después... Este es uno bastante complejo... Inclusive se vende en forma de póster... Es una... La representación del argumento... Del paper de Alan Turing... De 1950... De... Si las máquinas pueden pensar... Las computadoras pueden pensar... Y acá hay... El argumento... En realidad el paper de... De Turing... De la revista Mind... Eh... Hace toda una argumentación... A favor y en contra... Y cuáles serían las objeciones... Y con... Y después desarma las objeciones... Entonces todo eso se puede organizar... Como un... Como un mapa de... De argumentación... Acá tienen otro parecido... Con un poco más de... De... De organización... Una organización un poco diferente... Pero... Este... Tiene el... El mismo... Fíjense que arriba de todo... Muy chiquitito dice... Eh... La historia... Y el estado del debate... Mapa 1 de 7... O sea que hay 7 mapas... Más parecidos a esto... Gente que argumenta a favor y en contra... De la posibilidad de que una computadora... Realmente piense... Este es... Eso es para un... Un curso... Completo... Este... Dedicado a esto... Pero lo interesante es cómo se organiza... Para poder hacer una discusión organizada... Bueno... Muchas veces... Una de las dificultades de estos debates... Es la desorganización... Que no sé si ustedes tienen... Han tenido la ocasión de discutir con una persona... De manera no estructurada... Y muchas veces uno termina discutiendo... Acerca de cualquier cosa... Este... En lugar de lo que realmente había empezado a discutir... Sin hacer ninguna... Nada... Este... Las parejas en general... Tienden a hacer esas cosas... Los dos lados de la discusión... Pero bueno... Un modelo... Mucho más estructurado... Mucho más... Delimitante... Y que nos acerca a lo que realmente nosotros queremos hacer... Es lo que se llama el modelo de Tullming... Stephen Tullming... Murió recientemente... Bueno... Recientemente... Hace 12 años... Es un contemporáneo... Fue un contemporáneo... Escribió un libro... Que se publicó... Es este que está aquí... En 1958... Y que después se hizo un update en 2003... Sobre el uso de argumentos... Y... En este... Él postuló una serie de ideas... Que... Realmente han tenido un impacto... Muy fuerte... Fíjense lo que pasó... ¿No? Él lo publicó en 1958... Acá está la fecha... Y... En 2003... Hubo que hacer un reprint... Eso indica... En realidad... Refleja... El auge que tuvo la argumentación... Desde los años 80... Hasta... Bueno... Hasta ahora... Pero... Para... Para el año 2003... La Cambridge University Press... Encontró valioso hacer una... Una... Un reprint... Del libro... Con algunos... Con algunos... Agregados... Este... Este es la nueva versión... Este es... La carátula de la nueva versión... El... El... La suposición... Que hacen la mayoría... De los... Filósofos académicos... Angloamericanos... De que cualquier argumento... Puede ser puesto... En términos formales... Le hace... En términos de lógica... No es... Solamente... Como un silogismo... Dado que... Aristóteles mismo... Dijo que... Cualquier inferencia... Puede ser llamada silogismo... El primer uso de silogismo... El que ven aquí... Es el silogismo... En el sentido de lo que está... Lo que caracterizó... Aristóteles... Y alguno de los sucesores... Hay formas... Silogísticas... Que son las que... Como la bárbara... Que mostramos antes... Que este... Que es lo que se llama silogismo... Normalmente... Tulmin lo que está diciendo... Es que Aristóteles... No solamente... Llamaba silogismos... A los que caracterizó... Sino a cualquier forma de inferencia... Y en realidad... Lo que quería decir... Silogismo era... El encadenamiento de sentencias... No... No solamente... No... No una... Una... Demostración rígida... Y deductiva... De cualquier tipo... Del tipo del que se puede encontrar... En la geometría euclidiana... Esto es lo que un filósofo... Hace normalmente... Cuando quiere decir algo... Lo dice tan bien... Que a veces se vuelve complicado de entender... No hay nada... No hay nada más maravilloso que la filosofía... Que es la disciplina que hace que las cosas sean claras... Pero a veces... El aclarar... Profundamente la situación hace que sea difícil de abarcar... Es decir... Uno tiene que leer las cosas con mucho cuidado y muy despacio... Porque todo tiene una razón de ser... Es decir... Un filósofo normalmente cuando escribe... Piensa no solamente... Piensa argumentativamente... Piensa no solamente en lo que escribe... Sino en cómo puede ser atacado... Entonces... El leer estas cosas de esta forma... Ayuda mucho a entender... En el capítulo 3... Que lo llama la forma de argumentos... La idea puede ser el plan de un argumento... Dice... Los argumentos son... Un argumento es como un organismo... Tiene una estructura anatómica... Grossera en el sentido de grande... De burda... No burda no... Macro... Digamos así... Y una más fina... Que podrías considerarse como fisiológica... Mi idea al poner estos dibujos acá... Es... Hacer... Hacer eco de lo que él está diciendo... Fíjense que... En este dibujo... Uno está viendo... Algo hecho de una manera más o menos esquemática... Y aquí ya uno entra en el detalle fino... De la situación... Bueno... Entonces él propone un sistema para representar argumentos... Y para eso... Empieza con esto... Uno tiene datos... Con los datos... Llega... A una afirmación... Es decir... De los datos... Este encadenamiento... Dice que... La conclusión se obtiene de los datos... Pero una observación que él hace inmediatamente con respecto a esto... Es que... En realidad... Eso puede ser... Esa conexión que uno está estableciendo con la flecha... En realidad... Debería ser justificada... El ejemplo es... Harry... Nació en Bermuda... Por lo tanto... Harry... Bermuda es una colonia... Es un protectorado... Británico... Harry es un... Un ciudadano británico... Usan la palabra subject... Porque es un rey... En este caso... En este caso... Digamos... Ciudadanos... Que es más... Más democrática... Pero bueno... En realidad... Uno lo que tiene que hacer es justificar... La conexión... Es decir... Lo que... Lo que... Uno está diciendo ahí... Es que tiene que haber una garantía... Para que esa conexión se haga... Y la garantía... En este caso... Es... Bueno... Una persona... El libro dice... Man... Yo estoy traduciendo persona... Por razones obvias... Una persona nacida en Bermuda... Será... Generalmente... Reconocida como ciudadano británico... Y... La razón para decir eso... Es que... Bueno... Están todas estas leyes... Y estas... Todas estas... Provisiones legales... Y cosas por el estilo... Que... Justifican... El uso de esa regla... Pero... En realidad... Eh... Tulmin... Claramente... Quiere especificar... Que esto puede ser... Eh... Cuantificado... Porque... En realidad... No siempre pasa... Es decir... Por eso le agrega un cualificador... Este cualificador acá... Recientemente agregado... Puede ser... El ejemplo... Puede ser... Presumiblemente... Y... Ahora hay que justificar... La razón de por qué es presumiblemente... Es decir... La... La forma como... El... El presumiblemente no se aceptaría... Y entonces... Eh... La... Las razones para no aceptarlo serían... Bueno... Los padres... Los dos padres eran... Eran... Extranjeros... Él en realidad se naturalizó... Américano... Y así sucesivamente... Acá se listarían... Las cosas por las cuales... No se podría llegar a la... A la conclusión... Miren entonces... Cómo funciona esto... Uno tiene... Los datos... Hay una conexión con la conclusión... Y... De los datos... Uno llegaría a la conclusión... Si esto fuera... Esta flecha fuera una implicación formal... Una implicación lógica... Una implicación material... En el sentido lógico... Si uno tiene los datos... La conclusión estaría asegurada... Es decir... Si uno aceptara que la flecha fuera una implicación lógica... Pero en realidad... Él lo que está diciendo es... Bueno... Esta conexión hay que justificarla... No es la conexión de la lógica clásica... Es una conexión... Digámoslo así... Y de manera ya... Este... Más... Más estricta... Es... Más débil... La conexión entre los datos... Y la conclusión... Es más débil... No es completamente estricta... Como sería si lo que estuviéramos haciendo... Fueron model points... Y... Este... Explícame también... Por qué... La conexión entre los datos... Y la conclusión existe... Y eso es lo que... Sería la warrant... Es decir... Sería la justificación... De la conexión... Y... Finalmente... Para... Para completar el esquema... Como esto es algo que puede suceder... Dado que la conexión... Es débil... Pero podría no suceder... El cualificador este... Que uno... Coloca aquí... Está diciendo... Cómo es posible... Que no se llegue a esto... Y acá... En el ejemplo... Lo que está diciendo... Bueno... Si los dos padres fueron... Extranjeros... O él se naturalizó... Americano... O bla bla bla... Hay puntos suspensivos... Ahí... Porque puede haber otros casos... Este... Él... Eh... No debería ser considerado... Un sujeto británico... Entonces... El... El... Modelo general... Es este que... Acabamos de describir... ¿No? Este es el modelo general... Fíjense que es un avance... Un avance en el sentido... De la representación... Entre... Eh... Lo que es la lógica... Clásica... Y... Este nuevo modelo... Este nuevo modelo... Ofrece... La forma de representar... Conexiones... Que no son estrictas... Si uno dice que A implica B... En... En lógica... Cada vez que... Que A está... Tenemos B... En este caso... Lo que estaría diciendo... Bueno... Yo tengo A... Y podríamos tener B... Y a lo mejor... Si todo esto se da... Tendríamos B... Pero si esto también se da... No tendríamos B... ¿Se entiende? Es una... Es una forma... Más débil... De decir las cosas... Este... Acá tienen... Las tres partes... Nuevas... Eh... Incluyendo... La realidad cuatro... Con la... Con la flecha blanca... Donde esto está... Representado... Un ejemplo... Uno toma este ejemplo... Que así... Leído... Rápidamente... Dice... Eh... Los autos viejos... Eh... Polucionan... Y son... Inseguros... Por lo tanto... Los autos más viejos... Que tengan más de 20 años... No deberían ser... Permitidos... Eh... No... No deberían circular... Eliminar los autos viejos... Los caminos... Resultará... En un entorno... En un entorno más limpio... Y menos accidentes... Porque los... Los... Eh... Los... Este... El escape de los autos... Eh... Son una de las mayores causas... Del efecto invernadero... Y la seguridad... La... Las características de seguridad... No están instaladas en esos autos viejos... Por ejemplo... Los... 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 Anti-lock de los frenos... Etcétera... También... A lo mejor... Algunos autos viejos... Que... Pueden ser... Este... Hechos... Puestos al día... Con los nuevos estándares... Deberían... Este... Por lo tanto... Poder... Eh... Seguir manejándose... Pero... De manera más segura... Así dicho... Es... Es difícil de entender... Pero miremoslo un poquitito... Como si fuera un esquema de Tulmin... La primera parte... Vendría a ser el dato... Los autos... Este... Polucionan... Y no son seguros... Los autos viejos... Eh... Acá abajo... Yo voy pintando... Poniendo un subrayado... En el... En la parte del... Del esquema de Tulmin... Que... Que corresponde... Esta segunda parte... Que vendría a ser la Klein... Dice que... Por lo tanto... Por eso... Es la Klein... Por lo tanto... Normalmente... El por lo tanto... O palabras parecidas... Señalan... Cuál es la... La conclusión... Por lo tanto... Que tienen más de 20 años... No deberían permitir... Que se circulen... Esto vendría a ser... El cualificador... ¿No? Es decir... La mayoría de los autos... No todos los autos... Deberían retirarse... La mayoría... Fíjense que... Abajo aparece... Después vamos a ver... Que es lo que aparece... Bueno... Y ahora la garantía... De la conexión... Entre el dato... Y la... Y la conclusión... Es decir... La... La garantía... Entre el dato... De que los autos... Polucionaban... Y eran inseguros... Este... Se conecta con... Que hay que retirarlos... Entonces... La... La razón... Por la cual... Debería hacerse... Es porque removerlos... Haría que todos... Fuera más limpio... Y más seguro... El... No se... No se ve... Pero esto vendría a ser... El account... De la warrant... Creo que quedó... Un poquitito afuera... Eh... Las... Los escapes... Y... Este... El escape... Genera... El efecto invernadero... Y las... 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 Las cosas... Los elementos de seguridad... No están instalados... ¿No? Eso es la garantía... De por qué... Hay que retirar los... Los autos... Y finalmente... El... El... El anlés... Que vendría a ser... El... El... El por qué... Algunos autos... Podrían seguir circulando... No todos los autos... Habría que retirarlos... Es que se le puede instalar... La... La seguridad... Y se le puede... Mejorar la... La maquinaria... Entonces... Teniendo esto... Acá... En forma de vista... La misma... El mismo ejemplo... Eh... Las cosas se pueden estructurar... De una manera mucho más fácil... Es decir... Uno puede analizar esto... Uno puede decir... Bueno... En realidad... La garantía de que... Sacarlos del camino... Va a producir que haya menos accidentes... Puede no ser... Y el efecto invernadero... Eh... No solamente los autos lo producen... Y bueno... Los autos... Este... Producen... Realmente ensucian el entorno... Pero no es para tanto... Qué sé yo... Cosas por el estilo... Y esto se puede discutir... De una manera mucho más organizada... Que el simple texto... Que vimos al... Al principio... Esto es una forma... De estructurar... El discurso... De una manera que sea accesible... Al público en general... Este... Acá tenemos... Otro ejemplo de... Que viene de... De una universidad americana... En Virginia... En Richmond... Este... Está el... Hay un video... Que ustedes pueden mirar... Que es interesante... El dato sería... Los autos... Los autos viejos... Este... Fíjense que estamos tomando una parte... De los documentos anteriores... Este... Los autos viejos... Polucionan... Y... Son inseguros... Y la conclusión sería... Los autos más viejos... De 20 años... No deberían ser... Este... Permitidos... En circular... Acá viene la... La parte de la borra... Que ya la vimos... Este... Remover... La... Remover los autos... Del... Del camino... Haría que el entorno sea más... Más limpio... Y haya menos accidentes... Este... Ahora dice que... Los autos... Eh... Los autos... Los escapes de los autos... Hacen que... Bueno... Toda la justificación de la... De la garantía... Y así sucesivamente... Most... Unless... Y algunos CAR... Pueden ser adaptados... Esta es la... Representación de Toolmin... Del ejemplo anterior... Este... Del que veníamos viendo... Y que ya habíamos visto... Más o menos... En la parte de abajo... De la transparencia... Como se iba... Se iba estructurando... Acá lo tiene estructurado... Completamente... Bueno... Algunas cosas que se pueden decir... Sobre esto... Es decir... Uno no... No quiere... Quiere venderlo como... Como... Como la perfección... Ni nada por el estilo... Es decir... Es... Es muy interesante... Desde el punto de vista... De la estructuración... Fíjense que... Hace reconocer bien... Qué es lo que se está asegurando... Cuál es la garantía... Por qué se está asegurando... Y de dónde uno viene... Pero... Este... No es matemática... Lógica matemática... Pero... Hace que... Uno... Tenga que mirar con cuidado... Cada una de las partes... Para... Para... Asegurarse de que... De que todo está bien... Por otro lado... La persona que recibe el... El argumento... Lo puede en cuerpo... Porque puede... Reconocer... Qué es lo que se le está diciendo... Es decir... Hacer el esfuerzo de estructurarlo... Del lado del que emite el argumento... Hace que el que lo reciba... Lo reciba de una manera más clara... Esto es... Bastante... Bastante... Simple de... De... De notar... ¿No? Es decir... Una vez que uno vio el primer... El texto que expresaba el argumento... Y ahora... Cómo quedó... Finalmente... Estructurado... Uno se da cuenta de que... De que... De que... Mucho clara... Bueno... Eh... Algunas de las cosas que se pueden decir... Perdón que vuelva para atrás... Pero algunas cosas malas que se pueden decir de... Del sistema de... De Tulmin... De representación... Es que... Eh... A veces las cosas... No terminan de... Aclararse completamente... Eh... Bien... Y que a veces se... Se puede dar a varias interpretaciones... Lo cual es... Desde el punto de vista... De... De la representación... Los que han trabajado en representación de datos... Y cosas por el estilo... Saben que a veces una representación puede ser muy buena... Y... Eh... Sin embargo... Contener errores... Porque... Eh... Se interpretó mal... Y... En lugar de representar las cosas como se debían representar... Aunque la representación es buena... Desde el punto... Desde muchos puntos de vista... Todavía... Contiene errores... Eh... Eso es un... Un problema... Y una... Una ventaja y una desventaja... La ventaja es que... Usando a Tulmin... Uno puede entender mejor el discurso... Bueno... Eh... Los sistemas de... De... Que vamos a... Saber... En... En... Lo que sigue... El curso... Nosotros vamos a tener esta... Esta... Esta separación... Vamos a ver algunas cosas de... Argumentación abstracta... Que fundamentalmente... Eh... Lo que hace es construir... Construir un grafo de... Un grafo de... Representación de los... Argumentos... Con ataques... Donde los... Los nodos del grafo... Son... Los argumentos... Y... Los ataques representan... Los arcos... Es como un... Un grafo dirigido... Pero... Eh... Los arcos... En realidad... Representan ataques de un argumento a otro... Eh... El... Que introdujo este... Este sistema... Fue... Fan Ming Dong... Que después lo vamos a ver... Lo vamos a ver con cuidado... Este... Hizo... Y hubo evoluciones... Gente que contribuyó a esto... Nuestro grupo también contribuyó bastante... Eh... Con diferentes... Diferentes cosas... Este... Una vez que uno tiene el grafo... La... El razonamiento se vuelve mucho más matemático... Es decir... Uno... Eh... No puedo contarles exactamente cómo es ahora... Hasta que no lo introduzca... Pero... El... El... El sistema lo que trata de encontrar... Es... Formas de descubrir... Cuáles de esos argumentos que forman el grafo... Se pueden aceptar juntos... Es decir... Qué... Qué... Qué argumentos de todos los que yo tengo... Son aceptables... Fundamentalmente... Ese es el... El mecanismo que... En que se basa la argumentación abstracta... Que es muy importante porque permitió... Entender muchas cosas... De una manera... Muy clara... Después... Hubo lo que se llama... Argumentación rebatible... Que empezó... Hace ya bastante tiempo... Este... Donde hay... Sistemas de... De... Lógica rebatible... Que se llaman... Este... Que... Modificó la forma como... Como el sistema de inferencia funcionaba... Y... Este... Por ejemplo... Diferentes sistemas de lógica... Donde... La implicación... No es la implicación material... Sino es otro tipo de... 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 Implicación... Pero los que... Conocen lógica... Toda la... La lógica condicional... En las diferentes formas... Este... Alguna forma de... Lógica modal... Este... Bueno... Ha habido un montón de... De... De sistemas... Otros... Hicieron... Extensiones del lenguaje... Introduciendo diferentes conectivos... Eh... Todavía otros... Introdujeron la idea... De que no solamente... La... La... Ataque es importante... Sino también hay otros elementos... Que habría que considerar... Por ejemplo... No solamente ataques... Sino también soportes... Que es lo que se llama... Eh... Argumentación... Abstracta bipolar... Este... Y así sucesivamente... Hubo... Hubo unos cuantos... Unos cuantos sistemas... Que han sido introducidos... Y que vamos a tratar de describir... Algunos... Este... Sucintamente... Para que ustedes puedan tener una idea... Después hay otros que... Que... En realidad... Lo que están buscando... Es que la argumentación... Eh... Trate de... 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 Conclusiones consistentes... No solamente... Eh... No solamente... Una forma de argumentación... Como la que venimos describiendo... Sino... Eh... Alguna... Alguna forma de... De introducir... Eh... Probabilidades... Y... Otro tipo de incertidumbre... En... 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 En los sistemas... Eh... También algunos basados en lógica... Cambiando la... En el... En el lenguaje de la lógica proposicional... Pero cambiando la forma como se infería... Y bueno... Eso sería... Este... Más o menos una descripción de... 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 Que... Que... Que es lo que nos espera... En... Las próximas... Cuatro clases... Para finalizar la... La clase de hoy... Este... Pensaba que me iba a llevar un poco más esto... Pero... Eh... Para finalizar esto... Es... Todavía... Tenemos un ratito... Pero... El... 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 Las ideas que hemos estado describiendo de una manera bastante... Bastante intuitiva... Las podemos conceptualizar un poco mejor... Es decir... Una vez que uno... Uno... Dice... Bueno... Está bien... A nosotros lo que nos interesa de esto de argumentación... Es la parte computacional... Es decir... ¿Cómo hacemos para implementar esto? Y... Para hacer eso... Este... Lo que tenemos que tener es una base de conocimiento... Y después... Lo que se llama... La explotación de ese conocimiento... Tiene que ver con... La obtención de las consecuencias... Es decir... Recuerden que al principio de nuestra charla de hoy... Decíamos que bien... Tenemos la representación... Y... Hay cosas concretas que se ven... Entre comillas... Se ven... Y otras que están escondidas... A partir de... Y que se obtienen a partir del mecanismo de inferencia... Entonces... El... El... La forma de... 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 Estructurar todo eso... Lleva a un... Un cierto trabajo... Entonces... Hay... Hay esta... Esta conceptualización... Digamos así... Del proceso... Que... Comienza por la definición... Acá... En la parte más abajo... Comienza con la definición del lenguaje... Formal... Que usualmente son... Alguna forma de lógica... Que... De lenguaje lógico... Que permite... Que permite... Representar el conocimiento... ¿No? Luego... Lo que tenemos que hacer... Es... Definir... Qué va a ser un argumento para nosotros... Esto lo vamos a ver ahora de nuevo... Después vamos a ver... Cómo dos argumentos entran en conflicto... Perdón... Debemos definir cómo dos argumentos entran en conflicto... Después... Cómo... Un argumento le gana a otro... Y después... ¿Cuál es el estatus final... De todos los argumentos que yo tengo... Posibles? Bueno... Primero el lenguaje... ¿No? Es decir... El lenguaje... El lenguaje no es... Este... No es trivial... Y como... Decíamos también al principio... Hay que tener cuidado... Es decir... Un lenguaje demasiado complejo... Puede complicar tanto las cosas... Que después el resto de la... De lo que hay que hacer... Se hace muy difícil... Y este... Hay que elegir muy bien el lenguaje... Para poder representar el conocimiento... Pero una vez que uno tiene el lenguaje... Y... Ha hecho la representación... Uno tiene que definir... ¿Qué es lo que va a considerar un argumento? ¿Sí? ¿Cómo un argumento se va a construir? ¿No? Es decir... Estamos hablando de argumentos con estructura... ¿No? Por ejemplo... Una forma de definir un argumento... Podría ser... Si estuvimos hablando de lógica... De lógica clásica... Podría ser... Entre la... La conclusión... Y las premisas... La de... Que a partir de ciertas premisas... Se... Derive... Por... Por el medio de la lógica clásica... La conclusión... Entonces... Todo lo que se utilizó... Para derivarlo... O sea... No solamente las premisas... Sino lo que se funciona... Con parte del argumento... Después viene... La parte del conflicto... ¿No? Fíjense... Cómo los argumentos entran en conflicto... Tenemos tres cuestiones para discutir... No solamente tenemos que discutir... La parte de... Conflicto... Sino... ¿Qué es lo que significa un ataque? ¿Qué es lo que significa un contraargumento? ¿Qué es lo que significa... Un... Rattle... Que no sé muy bien cómo traducirlo... Una... Una réplica... Digamos así... De... Este... De un... De un argumento a otro... Entonces... Después de eso... No solamente tenemos que establecer eso... Sino... También necesitamos... Pensar en cómo... Los comparamos... Es decir... Yo tengo que un argumento ataca a otro... Si el argumento que ataca... Mejor que el argumento atacado... Obviamente tenemos una derrota... Es decir... Yo tengo un argumento que me está diciendo algo contrario a un argumento que estoy exponiendo... Quiere decir que el argumento que yo estoy exponiendo está derrotado... Si el argumento que ataca no es mejor que el argumento que se defiende... Claramente... El argumento que se defiende no necesita hacer nada... Es como... Se puede ignorar el ataque... Y finalmente... En la última parte... Uno diría... Ok... Ahora... Después de todo este proceso... ¿Cómo es que... Mis argumentos quedaron? Los argumentos son... Tengo un conjunto de argumentos que... Los puedo mantener todos juntos... Y no se pelean entre ellos... No hay ataques... No hay cosas raras... Entonces... Esos argumentos vendrían a ser... El... La... El estado del sistema que yo puedo... Sostener... Esto es... Realmente... La esencia... De la parte de argumentación ataca... Pero eso lo vamos a ver después... Hay otras capas que podemos describir... Que no lo vamos a hacer ahora... Donde aparece lo que se llama la capa procedural... Es decir... La capa donde uno describe cómo se hace la discusión... Es decir... Por ejemplo... En la... En algunos sistemas legales... Uno... Uno... Puede... Tener una interacción de ida y vuelta... Continua... Y en otras... Por ejemplo... Y además... Los argumentos que expone una parte... Tienen que ser consistentes entre sí... Cualquiera de las partes que expone argumentos... Tiene que ser consistente consigo misma... Eso es en algunos lugares... En otros lugares... En algún... Por ejemplo en Holanda... El... 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 El defensor tiene que ser consistente en lo que dice... Es decir... Cada argumento que expone... Tiene que ser... Eh... Consistente con... Los otros argumentos que ya expuso... En cambio... El... El acusador... La parte acusadora... No necesita ser consistente... Puede... Exhibir argumentos que no sean consistentes con... Con los que ya... Ya presentó... Suena... Este... Suena razonable... O no... Depende del... De lo que las personas... Hay discusiones... Es decir... Esto no es algo que se acepta incondicionalmente... Es decir... Los sistemas tienen diferentes... 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 Diferentes formas de proceder en estos casos... Eh... Otras... Otras cosas que... 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 Que se establecen... Es la duración... Hasta cuando uno puede seguir argumentando... Es decir... No... No es... Eh... No es... No es... Infinita la... La discusión... Bien... Hay muchas formas de restringir el protocolo... Por último... Está la parte de estrategia... Es decir... Fíjense... Ustedes habrán visto... Mucho... Eh... En muchas... Eh... Series... Y... Y películas... En la televisión... Eh... Cosas como... Por ejemplo... Hacer declarar al acusado... No hacer... Declarar al acusado... En un juicio... Eh... Ese... Ese vendría a ser... El... La parte de estrategia... De... En la discusión... Es decir... Uno en la discusión... Puede tomar la... La posición de... Bueno... Yo voy a exponer argumentos... Que traten de mostrar... Qué es lo que piensa el otro... Si debe comprometerme... ¿No? Por ejemplo... Eso en las... En los debates presidenciales... Uno no lo puede ver... O puede tomar una... Una posición... Eh... Completamente... Eh... Agresiva... Y... Tratar de atacar al... Al oponente continuamente... ¿No? Entonces... La parte estratégica... Tiene una importancia decisiva... Sobre todo cuando hay... Eh... En la parte procedural... Un esquema de determinación... De determinación... No... Es decir... Que... Que... Después de un cierto tiempo... Hay que terminar... ¿No? Es decir... Por ejemplo... En ajedrez... Uno... Cuando se juega con reloj... En un momento dado... Se acabó el tiempo... ¿No? Este... Ese tipo de cosas... Hacen que la... La estrategia... Eh... Sea... Sea... Extremadamente importante... En el sistema... Imagínense... Lo que se puede hacer con esto... Este... Es realmente muy sofisticado... Bueno... Este sería entonces... La... La conceptualización... Del proceso de argumentación... Esta primera parte... Es decir... Primero... La forma de representar el argumento... Y después decir... ¿Qué es un argumento? Después vendría... La parte... Eh... Relacional... Es decir... Cómo los argumentos se relacionan entre sí... Argumentos están en conflicto... Y algunos argumentos derrotan a otros... Y finalmente... Tenemos... La parte de evaluación... La... La capa de evaluación... Donde... Uno decide... Cuál es el... El... El estado de los argumentos al final de la... Del proceso... Acá tienen otro... Esta... Esta tabla... Es muy parecida a la que acabamos de describir... Viene del... De este... De... Que se publicó en el... AI Magazine... En 2017... Bastante reciente... Que... Quiere decir... Que se titula... Towards Artificial Argumentation... Donde se describe más o menos... El mismo... El mismo esquema... Fíjense... Que... Estos... Era lo que estábamos hablando... El... El... Dialogical... La parte estructural... Relacional... Y el... Y el de evaluación... Está... Está invertida la... No quise cambiarlo... Porque es así... Tal cual... Esto viene derecho del paper... ¿No? En el paper decidimos ponerlo de esta manera... Porque parecía... Parecía mejor... Este... Yo personalmente... No quise discutir mucho... En... De esta tabla... Pero me gusta más la anterior... Eh... Que tampoco es mía... La anterior viene de... De un... De un paper de Henry Prackett... La... La parte de... De... De diálogo... Está acá... Entre la parte relacional... Y la parte de... De evaluación... Y está bien que esté ahí... Porque de alguna forma... Una vez que uno sabe... Cómo los argumentos están relacionados... Uno tiene que ver cómo interactúa... Y finalmente... La parte retórica... Que es la que llamamos... Estratégica... Es decir... Retórico... Es más un término filosófico... Pero está bien... Es un buen término... Porque la retórica... Es parte de la... Del proceso de argumentación... Bueno... En la anterior se llamaba... Estratégico... Porque era más... Era una terminología... Mucho más común... Y mucho más fácil de entender... Básicamente... Qué es lo que uno estaba haciendo... Bueno... Les quedan... Les quedan las transparencias... En este momento... Estoy apretando... El botón de Zen... Ricardo los debe estar... Recibiendo... Y... Este... Lo van a tener publicadas... En cualquier momento... Yo estoy dispuesto a responder... Preguntas ahora... Si... Ok... Ahora vemos si hay preguntas... Mientras espero... Recibir tus... Tus transparencias... Decime si recibiste los... Ahora te confirmo... Guillermo... Si querés... Te pude ir leyendo... Algunas consultas... Que justo aparecieron... Dale... No me animé a responderlas... Porque me parecían que eran buenas... No, no, no... Te hagas problema... Dale... Mejor... Tenemos tiempo... Para responder unas cuantas preguntas... Bien... Ahí Pablo... Pregunta... ¿La idea de cuantificación propuesta por Tullmin... ¿Se puede aplicar al estatus de un argumento? Es decir... ¿Podría haber una escala de validez de los argumentos? Sí... Sí... Eso... Recientemente ha habido un montón de trabajos con respecto a eso... Y se han utilizado diferentes formas de incertidumbre... De representación de incertidumbre... Y diferentes formas de... De argumentación... También hay sistemas que consideran peso en los argumentos... Y con eso... Este... Se pueden hacer... Realmente cosas muy interesantes... Hay... Muchos... Muchos trabajos con respecto a esto último... Es muy interesante la pregunta... Es muy... Es un área muy rica... En la parte... Porque... Normalmente uno... Uno... Cuando discute... Sabe que hay argumentos que tienen más valor que otros... ¿No? Es decir... Es parte de lo que hace que la argumentación sea... Sea muy... Muy valiosa... ¿No? Es decir... No es lo mismo un argumento que otro... En general... Ahí... Matías Kruzowski... Pregunta... En ese ejemplo de la consistencia en defensor acusado holandés... ¿La no consistencia entre los argumentos del acusador... Es para otorgarle la libertad de, por ejemplo... Cambiar el tipo de delito... ¿O qué sentido tiene? Capaz sabías... Bueno... Nos estamos metiendo en un tema... En el cual yo... Obviamente no soy especialista... Porque no soy... Claro... Este... No soy del palo... Pero... Esta discusión... Yo... Esto lo aprendí en... En la discusión... El área de argumentación tiene... Gente que se dedica a... A... Inteligencia artificial y leyes... Hay mucha gente de... De esa área... De la parte de ley... Inteligencia artificial... Y muchas de estas cosas las he aprendido charlando con esta gente... Me acuerdo que yo... En algún momento... Decía... Después vamos a ver... Uno de los sistemas que vamos a presentar... Y ahí se va a hacer claro... El tema este... Mejor... Pero... Yo decía... Imprudentemente... De que los dos deberían mantener la consistencia... Y esta persona me contestó... Bueno... En el sistema... Este... De los Países Bajos... No es más holanda... En el sistema de los Países Bajos... No... No... Este... No funciona así... Es el... El acusador tiene la libertad de poder decir... Básicamente... Eh... Sentencias que son inconsistentes... En realidad... Como... Eh... Lo que le está dando... Esta es la explicación que me dieron... Me dieron, ¿no? Lo que le está dando es la libertad al acusador... De poder... Eh... De poder ser... Equivocarse... Es decir... Decir algo que está mal... Y después poder decir lo contrario... Cuando se da cuenta que está equivocado... Es decir... Esa libertad hace que... El proceso acusador sea más... Más preciso... Es decir... Mientras al defensor no le da esa posibilidad... Porque... Eh... Negar cosas que se dijeron a favor... Y después... Este... Negarlas sería... Malo... Porque... Uno espera que todo lo que diga el... El defendido... Sea verdad... Esta es la explicación que me dieron... Es decir... Para mayor... Mejores explicaciones... Necesitamos a alguien que se dedique a este tipo... En algún sentido... Había una pregunta mucho más general... Que hizo Leandro... ¿Un conflicto... Cuando tenés varias disciplinas... Como... El derecho... La seguridad... La informática... ¿Cómo evaluás ese argumento? Pero me parece que es... Justamente... Una pregunta mucho más... Bueno... Que creo que es la que vas a abarcar... ¿No? En todo el curso... Es este... Si estuviera hablando en inglés diría... Funny you should ask that... En octubre tengo una... Una conferencia que voy a dar en una... En un congreso en China... Donde... Uno de los sistemas que estamos introduciendo... Es un sistema nuevo... Con un grupo de colegas... Es un sistema que... Lo que hace es considerar el tópico asociado con una discusión... Entonces... Cuando uno introduce tópicos... Estamos usando algunos conceptos de topología... Para hablar de vecindad y de cercanía... Uno hace evaluaciones de los argumentos que se introducen... Y de los resultados del proceso de argumentación... En función de qué tan cerca está la objeción de otros argumentos... Y esto que está... Que contiene esta pregunta... Precisamente habla de eso... Es decir... A veces... Cuando uno está discutiendo... Ciertos tópicos... Aparecen argumentos que en realidad no tienen nada que ver con la discusión... A pesar de que estén hablando del mismo tema... Que es precisamente lo que dice esta persona... La consulta de esta persona... Pero no está... Todo esto fíjense que es extraño... Es meta argumentativo... Son cosas que se agregan a los argumentos... Para entender mejor la discusión... Sí, sí... Ok... Inciermo... Ahí subí las... Las clases de hoy... Las tres slides... Perfecto... Ahí... Eduardo... Vetteri te pregunta... En el modelo de Tugning... ¿Cuáles son los límites de los cuantificadores? Para darle consistencia al argumento... Son cuantificadores... Son calificadores... No son cuantificadores... Cualificadores... Cualificadores... Ok... Sí... Cualificadores... Tienen que interpretar lingüísticamente... Esa es una de las discusiones... De las debilidades... Del sistema de Tugning... Y de las fortalezas... Fíjense que hay un problema... Interesante de discutirlo en algún momento... Pero... Cuando uno habla en lenguaje natural... Yo no sé si ustedes tienen en la cabeza la historia de la lógica... Pero la lógica nació cuando en Grecia se empezó a discutir... Después hubo un tirano... Un tirano que se quedó con toda la tierra... Y después cuando cayó ese tirano... Empezaron a tratar de recuperar las propiedades territoriales que tenían los ciudadanos... Las personas en Grecia... Y para eso aparecieron los abogados... Ese fue el nacimiento de los abogados... Que representaban a la gente para poder presentar el caso... ¿No? Me he ido realmente por las ramas... Entonces... La manera de expresarse en aquel momento era completamente lingüística... Entonces era difícil de entender... Y ahí nació el concepto de... ¿Por qué no organizamos un poco este lío? Y así nació la lógica... Y tratar de encadenar sentencias de manera racional... No de cualquier manera... Es decir... No que pareciera que estaban encadenadas... Sino encadenadas de la manera correcta... Y eso dio lugar a lo que hoy conocemos como lógica... Después de dos mil y pico de años... Dos mil y quientos años de evolución... Pero... En el lenguaje... El lenguaje es mucho más rico que la lógica... Desde el punto de vista de la expresividad... La gente que hace lógica trata de ver... A ver cómo puedo representar... Esto que los seres humanos decimos... Tan naturalmente... En nuestro lenguaje natural... ¿Cómo lo podemos representar en forma más formal... Para que realmente se entienda lo que queremos decir? Y que no haya lugar a dudas... Fundamentalmente formalizar... Lo que quiere decir es eso... Formalicemos para que no haya duda... Y a veces el lenguaje que es tan plástico... Y que permite hacer cosas como lo que yo estoy haciendo ahora... Construir frases... Realmente que están encadenadas de una manera... Más o menos... Y que no son totalmente gramaticales... Y todavía ustedes me entienden... Cuando lo formalizamos... Ya se hace mucho más difícil todo... Entonces... Hay un compromiso entre formalización... Y entendimiento... El valor que yo veo en el esquema de Toulmin... Es precisamente que todavía conserva... Parte de esa... De esa... De esa parte lingüística... Liviana... O no... A ver... Débil... No liviana... Lingüística... Que tiene una cierta debilidad... Que... De otra forma... No... No... No se podría... Cuando uno escribe para todo X... Si A es X... Entonces también B es X... Eso no tiene manera de discutirse... Ok... Relacionado con eso... Hay otra pregunta... Y creo que la podemos encadenar... Recién comentabas... Lo del nacimiento de la lógica clásica... Digamos... El principio bivaluada... Cuando uno introduce la cuestión cualificatoria... Como decías vos... Ahí no entra por la ventana la lógica difusa... Con las etiquetas lingüísticas... Para calificar de alguna manera los... Los... Los argumentos... Esa es una pregunta digamos... No, no... Es una buena pregunta... El... Uno podría tener... Sería hasta un... Paper interesante... Podría tener un esquema de Toulmin... Con el agregado de... Fuzzy Logic... Ok... Es decir... Tendrías que tener una base de conocimiento... Representada con... Con todas las funciones lingüísticas que vos... Conoces... Y después ver como... Cómo se podría utilizar el... El esquema para... Para razonar... Para representar argumentos y razonar... Ok... Igual te aclaro que era una pregunta de Roberto Fernández... No mía... O sea yo... Lo que hice fue... Para asprasearla y meterla en el... En el canal... Pero vos sos del palo... Yo soy del palo... Es cierto que yo... Intento trabajar en la lógica multivaluada... Por eso me interesó la pregunta... No sé si hay más preguntas en el canal... No veo más preguntas... Creo que una pregunta así media... Fuera de tema... Que... No tanto... Pero... ¿Qué carreras... ¿Qué carreras sería más acertada seguir? Para continuar con estos temas... Como sistemas argumentativos... Pero... Pero... Es decir... Fundamentalmente hay que... Hay que tener un fundamento de lógica... Y un fundamento de... De... De inteligencia artificial... Para entender qué es lo que uno está haciendo... Y está la otra... La otra componente que es importante... En todo esto es... Que... Hay que tener... Una cierta formación... Hay que lograr... En el momento del... De dedicarse a este tipo de investigación... Un poco de filosofía viene bien... Eso no está en ninguna de nuestras carreras... Pero debería estar... O sea... Poder... Entender bien... Las cosas que uno... Que uno está estudiando... No es parte de nuestras carreras... Es decir... El entender... Entender bien las cosas... Es filosofía... Es decir... Es la disciplina de las preguntas... Y las respuestas... Interesantes... Algunas todavía las están buscando... Guillermo... Te comparto... En el chat... Una pregunta larga... Que hizo... Matías... En el Discord... A ver cómo la veo... Abajo tenés... Una cosa que dice chat... Sí, yo lo dije... Ya está... Perfecto... No tengo nada... A ver... Ahí... Ah, porque no apreté eso... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Yo lo pienso así... No había dado enter... La leo así... Todos sabemos de qué estamos hablando... Yo lo pienso así... Si el fiscal acusa a un sospechoso... De un asesinato por robo... Porque primero encontraron evidencia... De faltantes de cosas... De escena... Y luego con la investigación... Descubre... Que había una relación sentimental... Entre la víctima... Y sospechoso de asesinato... Incluso puede hallar... Un hostigamiento... Ahí el acusador... Cambia a crimen pasional... Y entonces... Sus argumentos resultan inconsistentes... Pero la justicia en realidad... Está haciendo bien su trabajo... Por el contrario... El defensor del sospechoso de asesinato... Solo puede argumentar... Que su cliente no estaba en la escena... Y para eso... Debe proveer pruebas... Consistentes en ese sentido... Y luego no puede decirse... Bueno, sí... Fundamentalmente es lo que... Creo que fue más o menos... Lo que respondí... Es decir... El acusador... Tiene que poder cambiar de idea... De acuerdo a... A lo que va... Va recibiendo de la parte defensora... Y él... O cosas nuevas que... Que aprende... Que descubre... Y... En cambio... El defensor no puede contradecirse... Porque si se contradice... Quiere decir que... Una de las dos veces... Se está mintiendo... Y lo que no se admite... Del defensor... Es que mienta... Me parece que era lo que estábamos diciendo recién... Sí, sí... Clarísimo... Sí, pero es buena la pregunta... Porque me parece que ahora quedó más claro todavía... Sí, sí... El ejemplo creo que era muy... Muy categórico en el sentido... Leandro te pregunta... Un poco para dar contexto a esto... Que supongo que es útil para los alumnos... ¿Cómo se conectan estos sistemas argumentativos... Con Machine Learning... O Inteligencia Artificial en general, digamos? Ah, Dios... Es una buena... Es interesante la pregunta... A ver... Yo les digo lo que yo pienso... Esto es mi opinión... O sea... Me abro... Me abro a cualquier tipo de crítica... Resulta... Daniel Kahneman... Publicó un libro... Hace poco... Que es... Pensando rápido... Pensando despacio... Y él describe que... Yo creo que es incompleta la... La representación... También es... En mi opinión... Daniel Kahneman es... Un primer novel... Así que... Me atrevo a... Demasiado con esto... Creo que lo que él dice es cierto... Pero me parece que está dejando de lado... Que hay cosas en el medio... Él lo que dice es que... Uno... Aprende... Formas de pensamiento rápido... Que se transforman en reflejos... Que uno no tiene que meditar... Para saber qué es lo que va a hacer... Sus acciones son reactivas... Y hay cosas que son... Que uno tiene que pensar... Y que... Eso requiere tiempo... Entonces... Uno necesita razonar sobre lo que está haciendo... Son dos tipos de sistemas... En nuestra mente... Los dos... Los dos están con nosotros... Y a veces algunos... Algunos sistemas que... Comienzan lentos... Se transforman en... Reactivos... Por ejemplo... Si uno tiene que sumar números... Cuando uno es un... Está en primer grado... Aprende a sumar... Y suma... Con mucho cuidado... Y pensando mucho lo que hace... Cuando uno le dicen... Dos más dos... Cuando llega a la universidad... Con una cierta esperanza... Uno... Creería que debería decir cuatro... Sin ni siquiera tener que pensar... ¿No? Es decir... Alguna gente... Yo recuerdo que... Voy a decir algo que suena a dinosaurio... Yo recuerdo cuando usábamos logaritmos... En la escuela secundaria... Para hacer cálculos complejos... Este... Perdón... Yo había algunos logaritmos... Que me los había de memoria... Este... Ya sabía cuál era el logaritmo... El logaritmo de dos era... Cero treinta... Ciento tres... Me parece algo así... Todavía me lo acuerdo... O sea... No necesitaba buscarlo en la tabla... Este... Uno adquiere... Comportamientos reactivos... Para facilitar la vida... Hay cosas que uno no puede pensar... Uno escucha un bocinazo... Y pega un salto para atrás... Sin pensar... Si será un auto que viene... Y me va a atropellar... No, no, no... Uno trata de salir de adelante... Hay otros razonamientos... Que son mucho más lentos... Y son... Necesitan una parte del cerebro... Que evalúa las cosas... Yo creo que Machine Learning... Todo lo que se está haciendo en Machine Learning... Es fundamentalmente construir... La construcción de símbolos... Es decir... Uno llega... A partir de un algoritmo que... Se obtiene a partir de datos... A... Dado de estos datos... Este es el símbolo que le corresponde a esos datos... Eso se puede integrar con la argumentación fácilmente... Los datos... Perdón... Los símbolos que van apareciendo... En los sistemas de Machine Learning... Se pueden integrar... Con un sistema de razonamiento posterior... Para dar explicaciones... Por ejemplo... Que es uno de los problemas más serios... Que tiene Machine Learning 9... No puede explicar el porqué... Es decir... Da un dato... De este conjunto de datos... Yo obtengo este símbolo... Pero no sé por qué lo obtuve... Es decir... Es una de las críticas... Más... Más profundas... La otra crítica profunda... Es la... La confiabilidad... En el sentido de... Con este conjunto de datos... Obtengo este símbolo... Con un conjunto de datos... Que es casi igual... Obtengo un símbolo muy diferente... Es decir... Ejemplos de esto... Abundan... ¿No? Sistema... Hay gente que se dedica... A romper sistemas de visión... Automática... Por ejemplo... Mirando... Señales de tránsito... Agregándole pequeñas variaciones... Muy pequeñas variaciones... Que cambian de una cosa a otra... De una estopa... A un límite de velocidad... Por ejemplo... O cambiar el límite de velocidad... De 40 a 160... Cosa por el estilo... Hay... En internet... Ustedes pueden encontrar... Millones... Entonces... Esa es una conexión... Es decir... Yo... Yo creo que... Es una conexión posible... Otra conexión posible... Es... En argumentación... Estructurada... Hay... Relaciones entre... Entre... Piezas de conocimiento... Que... En lo que vamos a ver más adelante... Se las llama... Reglas... Reglas blandas... Reglas débiles... Que... Con contraposición a lo que serían... Reglas estrictas... Tipo de implicación... Material... Este... Esas reglas... Tal vez se pudieran aprender... Es decir... Postular... La existencia de una relación débil... Entre un conjunto... Un dato y otro... A través de un mecanismo de aprendizaje... Eso también se puede aprender... Sí... Pero bueno... No... Yo personalmente... No he hecho... No he hecho demasiado... Machine Learning... Este... Hay gente en el departamento... En el instituto... Y en nuestro grupo... Que está haciendo algunas cosas con esto... Pero no es lo que... A mí la parte de Machine Learning... No me entusiasma como... Como problema... Porque tiene... Una forma de pensamiento... Que es muy diferente a la mía... Es decir... El... Machine Learning... Implica un... Un... Este... El investigar en Machine Learning... Implica un... En la mayoría... ¿No? Hay gente que no hace esto... Pero... La mayor parte de la gente que está haciendo Machine Learning... Machine Learning... Tiene un pensamiento muy ingenieril... Es decir... Vamos a ver cómo hacer andar esto... Y esa parte no... No me deja contento a mí... Es decir... Es muy valioso lo que se hace... No estoy evaluando... Estoy simplemente comparando dos modelos de pensamiento... Y el mío se adapta mejor al otro... Al que hago... Es decir... Que es... Diferente a eso... Bueno... Creo que respondiste dos preguntas... Que venían... Venían relacionadas... Que tenían que ver con... Cómo se retroalimenta... Los dos modelos... ¿No? Machine Learning... Y... Y argumentación... Y viceversa... Yo creo que en ese sentido... Quedaron cubiertas... En viceversa... No estoy muy seguro... De cómo poner argumentación... Dentro de Machine Learning... Hicimos algo... Hace muchos años... Con... Sergio Gómez... Me acuerdo... Y Carlos Cheneva... Por ejemplo... Hacer un clasificador... Un clasificador basado en la argumentación... Es decir... Ustedes ven que cuando... Toman un conjunto de datos... Y tratan de clasificarlo... Este... Hay datos que quedan... En el medio... Que no se sabe muy bien... Y nosotros lo que hacíamos... Era agregar un sistema de... De argumentación... Que decidía... Para qué lado... Cuando... Ustedes ven que... Hay que formar clases... Por ejemplo... Da un conjunto de datos... Muy grande... A ver cómo se lo puede separar... En diferentes conjuntos... Entonces el clasificador... Eso vendría a ser un clasificador... Entonces el clasificador... A veces tiene... Tiene muchos elementos... Que no se pueden clasificar bien... A veces se los ponen... Hay criterios para meterlos... Son criterios... Muy poco... Elaborados... No, no... Elaborados no es la palabra... Poco... Racionales... A lo mejor en el sentido de... Basados en razones... Razones... Muy... Muy concretas... En cambio... Con esto de argumentación... Lo que hacíamos era... Decidir... Basado en... Cómo se había decidido... En otros datos parecidos... Dónde poner el... El nuevo dato... El dato que quedaba ahí... En la frontera... Esa fue una manera de introducir... Directamente en el proceso de aprendizaje... Meter... Meter argumentación... Bien adentro del sistema... Tuvo mucho éxito en su momento... Como en cuanto a citas... Pero no... No seguimos trabajando en eso... Sergio empezó a trabajar en otra cosa... Este... Fue parte de su trabajo... Cuando estaba haciendo el doctorado... Y después... Deriguó hacia otro tema... Antologías y esas cosas... Ok... Damián... ¿Vos querías preguntar algo? Sí... En realidad... Es un poco justamente... En relación a lo que acaban de comentar... Perdón que me meta... Yo estoy... Como colaborador... En la materia de Guillermo... Yo trabajo en el DIA... En el Laboratorio de Inteligencia... Reciera Aplicada... Del Departamento de Computación... De la UBA... Con temas de argumentación... Principalmente en dos tareas... Que son la de minada argumentación... Y ahora estamos trabajando... Con generación de contranarrativas... Y me parece que... Además del enfoque que tiene que ver con la interpretabilidad... Hay un montón de propiedades que creo que se le agregan... Que se le pueden agregar... Yo estoy pensando desde el punto de vista de Machine Learning... Que los sistemas de argumentación... Le pueden aportar a un sistema de Machine Learning... Particularmente... Digamos... Agrega una dimensión nueva... Que tiene sus propias complejidades y dificultades... Nosotros, por ejemplo... Estuvimos trabajando mucho con esquemas argumentativos... Que hay varios autores que de alguna manera... Plantean esquemas de distintos tipos de esquemas de argumentación... Y en ese sentido hay un autor clásico que es Walton... Al cual se le critica muchísimo... Que sus esquemas argumentativos son muy difíciles de aplicar a sistemas de razonamiento automático... Por ser muy complejos... Muy empíricos... Muy basados en los ejemplos concretos... Y después, por ejemplo, nosotros trabajamos con otro autor que se llama Vagemans... Que partiendo de esa crítica... Elabora un sistema de argumentación muchísimo más simple... En el cual, digamos... Si uno se lo plantea desde un punto de vista taxonómico... Probablemente el sistema de Vagemans es mucho más incompleto... Porque es mucho más abstracto... Es mucho más difícil relacionarlo con los ejemplos concretos... Pero es mucho más abarcable desde el punto de vista de usar una máquina... Que permita reconocer esquemas argumentativos... Porque verdaderamente el de Walton es tan complejo... Que es muy difícil hoy pensar que una máquina lo pueda realizar... Entonces, por lo menos... Por cómo yo lo veo... Y basando un poco en lo que dijo recién Guillermo... Me parece que la relación entre los sistemas argumentativos con Machine Learning... Le agrega otra dimensión... Digamos, uno tiene que considerar un montón de cosas... Que si uno no está pensando en Machine Learning... Digamos, puede obviar... O puede tener otros propósitos... Pero con Machine Learning uno tiene que pensar en sistemas que sean... Quizás mucho más simples... Que sean abarcables... Se puede hacer al revés... Calculo también... Uno, digamos... Pensando en un sistema de Machine Learning que ya funciona... Al agregarle un sistema argumentativo... Podría agregarle interpretabilidad... O algunas otras propiedades que sean deseables... Pero bueno, me parece que un poco más que nada... Cambia el enfoque que uno tiene que tener... Sí, Doug era... El Wharton... Era filósofo... O sea... No es sorprendente de que él haya ido por el camino de la complejidad lingüística... Es decir... El considerar eso... Hace que... Y gran parte del trabajo que hizo con Macaño y con Chris Reed... Macaño está en el medio entre la filosofía y el derecho... Chris Reed es nuestro... Es bien nuestro... Pero le gusta... Le gustaba mucho el tema de... De... De Walton... De las cosas que hacía Walton... Y Walton... Es maravilloso la facilidad que tenía para escribir... Eh... La... De lo que... Me gustaría que les quedara claro este... Este punto... Porque nosotros... La gente que de informática tiene una visión... Muy... Autocentrada... Es decir... La... Piensen en que la gente viene de diferentes áreas... ¿No? Es decir... Uno... Uno está acá... Y... Y... Exporta cosas para este otro lado... ¿No? Es decir... Uno va y viene... Exportando... Entonces lo que vos dijiste es así... Es decir... La gente que está más lejos nuestro... Eh... Utiliza más la parte más lingüística... Libre... Que representaron los esquemas de argumentación de Walton... Y... A lo mejor vos que venís de nuestro lado... Ahora lo que estás tratando de hacer... Es ver... Bueno... Perfecto... Es maravilloso lo que estás haciendo... Pero como hago para implementar esto... Es decir... Así como me lo da... Yo no lo puedo implementar... No hay manera... Es decir... Entonces... La... La... El... El acercarse... Es la parte interesante... Es interesante porque... Seguramente... Esta... La gente del área más filosófica... Digámosle así... Eh... Hizo un trabajo excelente desde el punto de vista filosófico... Pero... Cuando la gente de informática le dice... Así no se puede representar... Capaz que piensan... Formas más precisas de decir las cosas... Y recíprocamente... A lo mejor uno dice... Esto no lo puedo representar... No lo puedo representar... Acá tengo una forma de representar un poquitito más... Entonces hay una tensión que... 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 Acerca las dos... Las dos áreas... Y hace bien... Hace muy bien... Porque... Fíjense... Yo les voy a dar un ejemplo nuestro... Nosotros implementamos sistemas... La gente de informática en general... Que... Desde el punto de vista de la usabilidad... Son una verdadera porquería... La única forma que funcionan... La única forma que funcionan... Es porque del otro lado hay un ser humano... Que de alguna forma colabora... Para entender la interfase que le dan... ¿No? Entonces... Sería bueno encontrar... La forma de que... Cada uno de los que utiliza estos sistemas... Pudieran... Intervenir y... Y... Y contribuir a que el... El informático aprenda a hacer... Interfaces un poco mejores... A pesar de que hay un área completa... Dedicada a eso... ¿No? Y las interfaces... Claramente han mejorado... ¿No? Es decir... La usabilidad... Pero la usabilidad... Ya no es un concepto solamente informático... Es un concepto... Mucho... Bastante externo a la informática... La usabilidad es un concepto humano... Es decir... Usabilidad no solamente se aplica a sistemas... De informática... Sino también se aplica... A un auto... ¿No? Es decir... Ustedes no sé si lo habrán visto... Pero había autos que venían con un... Con el cinturón de seguridad... Que estaba agachado con la puerta... Entonces cuando uno abría la puerta... Se desenganchaba el cinturón de seguridad... Esa es usabilidad... Un sistema de protección... O sea... Usabilidad es un concepto más general... Que el uso de informática... Entonces yo creo que el ida y vuelta... Hace muy bien... Hace muy bien a la... A la mejora de las disciplinas... Y a nosotros tenemos la suerte y la desgracia... De que estamos en todos lados... Y eso hace que... Por eso yo siempre insisto en que... Tener un poco de filosofía en nuestras carreras... Vendría bien... Porque no podemos contar con lo que aprenden en el secundario... Porque no aprenden nada de eso... O sea... Aunque sea un pequeño curso... Del problema de la filosofía... Cómo pensar bien... Daría mucho bien... El sistema... Bueno... Tengo una pregunta... En la UPA tenemos una ventaja... Digamos con eso... Pero bueno... No vamos a entrar en este tema... Dos cosas que quería contarte... Guillermo... La dinámica de la virtualidad... Tiene estas ventajas... Los alumnos entre ellos... En el Discord... Se siguen comunicando... Y entonces ya compartieron el libro de Tollmim... Ya lo encontraron en internet... No... Eso no se hace... Y una versión en castellano... De pensar rápido... Pensar lento... Así que nada... Probablemente... Se va a afinar... Ya estamos llegando al final... Y en el chat te dejé una pregunta... Hay una pregunta... Sí... Esa es la que estaba... Estaba por ver... Dice... ¿Cómo se analizan los sistemas abiertos? Con continuas nuevas fuentes de información... Es que los argumentos pueden variar en el tiempo... De acuerdo a múltiples factores... Por ejemplo... Criterios no objetivos... Como la moral... Bueno... La parte de la moral... Dejémosla al costado... La parte de la dinámica... Está... Ha sido contemplada... Y... Hay varios papers... Dedicados a eso... Pero... Claramente necesita más trabajo... Es decir... No... No es simple... Eh... Hemos organizado... Repetidamente un workshop... Por el cual... Vos nunca viniste Ricardo... Y deberías haber venido... En Madeira... Este... Con Eduardo Fermé... De la conexión entre argumentación... Y Belief Revision... O sea... La conexión entre esas dos cosas... Es... Precisamente la parte de la dinámica... Eh... Humildemente... Creo que hemos contribuido... A que... Se produjeran más trabajos... En ese tema... En el tema de la dinámica... De la argumentación... Este... Y... Ha sido muy... Muy interesante... Este... Y muy difícil... Además... Es un sistema muy... Muy difícil... Porque... Y hace interactuar... Primero... Interactuar Belief Revision... Con argumentación... Tiene... Infinidad de aspectos diferentes... Puede ser... Este... Metido dentro de la máquina de inferencia... Puede ser metido en la parte de la base de conocimiento... Puede estar metido... Bueno... Hay diferentes lugares donde Belief Revision... Puede... Puede actuar con argumentación... Y hay muchos lugares... Empezando por la tesis de Marcelo Falapa... Donde... Argumentación entra dentro de Belief Revision... Marcelo Falapa... Es un profesor de nuestra universidad... Cuya tesis doctoral... Fue precisamente en Belief Revision... Considerando... Un operador de revisión... Basado en argumentación... En una forma de argumentación... En aquel momento... Decíamos que eran... Para darle... Darle un contexto un poco más fuerte... Eran explicaciones... Basado en explicaciones... Es decir... Básicamente... Uno tiene una base de conocimiento... Recibe una entrada epistémica... Junto con una explicación... De por qué... Esa entrada epistémica... Tendría que ser agregada... Entonces... El... El valor de la entrada epistémica... Se compara... O sea... Su explicación... Se compara con las explicaciones... Para no aceptarlo... Y vemos quién gana... El que gana... Se acepta o no se acepta... Es un operador de revisión... No priorizado... Es decir... Usualmente... Los primeros sistemas... Priorizaban siempre la entrada epistémica... Después se cambió a esto... Y bueno... Ahí... No priorizado... No es el único... Basado en otros criterios... No sé si contesté la pregunta... La parte de la moral... Entraría dentro de la parte... De la capa... No argumentativa... Sino de la capa más bien... Estratégica... Llamémosle... O como decía... La parte retórica... Perfecto... Bueno... Yo creo que... Ya podemos ir dando por terminado... El día de hoy... Digamos... Nada... Después veremos cómo hacemos... Para transmitir algunos otros comentarios... Del Discord... Pero me parece que... Hoy lo podemos dejar por cerrado aquí... Guillermo... Bueno... Bueno... Gracias a todos... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dime... Cuando terminemos... Quédate un minuto... Un segundo... Que te quiero hacer una pregunta... Listo... Eh... Damián... Podemos cerrar la grabación... Y... Una... O... Es... Es... En... Es... Es...